¡Suscríbete al canal! Unión Deportiva y el Granada B. Recuerden que en junio de 2013 este mismo equipo, el Granada B, nos apeaba a la Extremadura en este caso de subir de categoría de manera prematura, de manera directa en ese año 2013. Perdió esa eliminatoria a la Extremadura ganando, a pesar de ganar en el partido de vuelta dos goles a uno, pero había perdido previamente en el estadio Nuevo Los Cármenes por un gol a cero. También hay unas cuentas pendientes ahí con este equipo, Alonso, aunque bueno, quizás no hay tantos jugadores como tú has dicho antes, solo Carlos Rubén y Curro, ya hasta los dos seguidos en segunda vez, como que ese efecto se diluye, ¿no? Sí, evidentemente se puede diluir como hace Cuarillo en el café, pero bueno, siempre queda también para la afición, ¿no?, el saber que aquello sucedió, aquello pasó y que pueda haber una cuenta pendiente en el término deportivo, que nadie nos malinterprete sobre todo para aquellos oyentes que puedan escucharnos desde la capital de Granada, ¿no? El hecho siempre, hablamos desde el punto de vista deportivo, cierto es que los intereses hoy en día son totalmente diferentes, hoy lo que están en lista son tres puntos importantísimos para el de venir de los dos, porque están en una situación complicada, si aún cabe más para el Extremadura, que todavía está algo peor que el equipo granadino, ¿no?, que este final del Granada que hoy nos visita. Bueno, pues esto está a punto de comenzar, por cierto, nuestro amigo Pipe, Felipe Bueno, nos está escuchando desde Mumbai, desde Mumbai, yo, perdona que me perdonen nuestros oyentes, ahora mismo no sé dónde está Mumbai, pero que el amigo Felipe Bueno no lo sitúe en el mapa, porque no sé ahora mismo dónde está Mumbai, sé que está lejos, y tan lejos, tan lejos como los chinos del Jumilla Lorca, pero que nos lo diga. Y también Rafael nos escucha desde Mallorca, ya conectados también a Radio Gólez. Bueno, pues esto está a punto de arrancar, fotografía protocolaria, por cierto, hoy ha habido un gesto muy bonito, Alonso Mariñas, y es que todos los equipos de la cantera de la Extremadura están situados en la grada de tribuna lateral para ver el partido de, bueno, de sus referencias, ¿no? Exactamente, hoy ha sido invitado por el club a que visiten este Francisco de la Ere, anime junto a sus familiares, y ahí precisamente vemos a los más pequeñitos, yo creo que hay alguna cara conocida por usted. Los más pequeñitos. El futuro, el futuro. Que incluso vienen con sus propios bombos para animar al equipo a algo muy grande, la verdad, porque la pasión con la que estos chavales viven en este tipo de eventos para ellos no dejan de venir a un estadio grande para ver a sus ídolos, aquellos que incluso también le entrenan, recordemos que Javi Pérez, jugador de la Extremadura, es entrenador también de un equipo de la cantera del Extremadura. Da mucho colorido a la grada, la verdad que también han llenado una zona que habitualmente no suele llenarse de público, como es esa parte de la tribuna lateral que cae a nuestra izquierda, pegando al fondo norte, y la verdad para dar colorido y seguramente muchísimo ambiente a este partido en una tarde, Rodrigo, que a pesar de estar el sol fuera, hace una temperatura muy, muy gélida, la gente hoy busca posiciones de sol, desde donde otras veces se ha oído, buscando posiciones de sombra. Hoy vemos la preferencia muy concurrida, mientras que el fondo norte, que suele ser lugar de evacuación para los días de sol, está la verdad que despoblado y la gente buscando los ratitos de sol que se cuelan con las rendijas del Francisco de la Era. Sí, eso te voy a decir, es un día para estar más en el sol que en las sombras, pero bueno, va a arrancar esto, va a arrancar el partido, va a ser entrena y marc, niega a los hombres que pongan la pelota en juego, va a evitar el árbitro de la delegación de Madrid, bueno Prieto con Santiago Sacristani, García Padilla, auxiliándole en las bandas, en la sintonía de radiogoles, pues arranca en estos momentos el Extremadura Granada B, la pelota de Clifford, apertura en banda derecha, viene la primera presión, cerquita de esa posición el dorsal número 11, David Agudo, que está ubicado en la banda izquierda, y con pierna antinatura en la banda derecha, Javi Pérez. Sí, bueno, pues aquí vemos ya a Javi Pérez cercano, me he percatado del detalle, Rodri, la verdad es que ahora veo aquí a Javi Pérez pegado a la banda de Cal, pues vuelva a utilizar un sistema que ya utilizó el anterior entrenador Diego Merino, poner a jugadores para que actúen con pierna cambiada, buscando quizás la diagonal y ese sentido ovílculo que puedan darle al juego desde la banda contraria a la pierna a la que suelen utilizar, atención. La pelota bien, Ismael Barragán, la pelota para Fall, muy bien, Fall ahora para la posición de Sergio Rodríguez, se la quita de encima con la pierna izquierda, el balón va a largo, se puede escapar, Cristo, se puede escapar, Cristo, viene Cristo, viene Cristo, la pelota para Willy, está solo Javi Pérez, está solo Javi Pérez, se durmió Willy, venía solo Javi Pérez por banda derecha, Alonso. Yo creo que Willy no ve a Javi Pérez porque le pilla la jugada de espalda en la posición que Javi Pérez venía ocupando en el terreno de juego, él entraba por la banda derecha y Willy le estaba dando prácticamente la espalda al jugador cordobés, con lo cual no haya podido ver la incursión de Javi, que la verdad que está en una posición inmejorable para el disparo, pero buen acercamiento, buena llegada a la primera de la Extremadura cuando se cumple el minuto uno de juego. Esas son las ocasiones que tiene que aprovechar el Extremadura, ahí es donde los jugadores tienen que pensar rápido, ahí está la diferencia también de jugadores de categoría, esa velocidad de pensar, de recibir y saber ya qué intenciones hay de hacer con la pelota. Ha metido el cuerpo bien David Agudo, se lo puede llevar David Agudo, puede centrar David Agudo, ¡Ojo a Agudo que le pega! ¡Gol! De la Extremadura, Martillo, 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 David Agudo, al minuto uno y medio de la primera parte, Fijó la portería Agudo desde el vértice, fijó y retó al portero y le metió un latigazo directo al palo largo para hacer temblar las redes del Francisco de la Era, marca la Extremadura, marca David Agudo, dos de la primera parte, Extremadura uno, Granada B0. Este gol está patrocinado por Electro Cash, el pequeño en precios. Necesitaba Alonso Mareñas en Extremadura tener ese golpe de fortuna, esa primera pelota clara, que entrara para adentro y vaya latigazo de David Agudo. Hablábamos de esa diagonal que le buscaba Juan Velasco hoy con la posición de Javi Pérez por la derecha y David Agudo por la izquierda, de mirar que precisamente la primera ocasión certera que tiene de llegar a portería es David Agudo, quien coge el balón en el vértice del área grande, pegando a la línea de cal en la parte izquierda del ataque. Se va buscando el centro de la portería y su alto en derechazo bien colocado, para el que poco ha podido hacer por el portero del Granada B, para atajar e impedir que suba el 1-0 en el marcador en el primer minuto de juego. Escuchan cómo la afición se ve en arriba, evidentemente el Extremadura va a jugar con marcador a favor, algo que no ocurría aquí desde el partido ante el linense, creo recordar. Y qué importante, Rodrigo, que el extranjero haya empezado marcando, porque la confianza de estos chicos, evidentemente, se va a acrecentar muy mucho. Sin duda alguna, viene Cristo, se quiere zafar Cristo, ahí le cerró perfectamente el paso, el dorsal número 3 del Granada B. Le cerró muy bien Ongla, un bolista de color que le taponó, para que el balón se marchara afuera, sacará a Paul de portería, saca al Granada B la pelota desde atrás, retrasa de nuevo a Paul, se la va a quitar del medio el portero del Granada B, la pelota rebasa el lío de divisoria, muy bien Ismael Barragán, marcando los tiempos del salto, la pelota para el central del Granada B, cuidado ese balón llovido, José Rodríguez que la toca con el flequillo, directamente a la posición de Carlos Saavedra, saca al portero, Saavedra a la posición de lateral derecho, ahí se abre Ismael Barragán, el balón bien arriba, toca Willy de cabeza, la pelota para Cristo, ojo Cristo que se quiere marchar, quería hacer un movimiento genuino, ahora el delantero, la va a tocar David Agudo, se reta ahí con Ongla, viene en Agudo y Ongla finalmente se la lleva de cabeza la Granada, pero la vuelve a recuperar en la estremadura, otra vez se la roba ahora Corozo a David Agudo, quiere salir el dorsal número 2, qué bonito el callo de Corozo, la alota al centro del campo, viene el jugador del Granada B, muy bueno, el movimiento hacia la banda izquierda, allí asoma Tomás, el dorsal número 4, la que quiere poner Tomás, muy bien, el fall en la posición de pivote defensivo, quiere salir fall, está tirando el desmarque Willy, ahí la pelota que le llega a Gudo, agudo para Willy, vamos a ver qué hace Willy, Willy está buscando a Gudo, ahí se equivoca, lo buscó, demasiado sencillo, aplausos en el Francisco de Aera, 4 minutos de la primera parte, gana la estremadura, con el sabor de la masía de la silera, restaurante en Avenida de Sevilla número 54, especialista en bodos, banquetes, bautizos, en todo tipo de comidas de empresa, restaurante, la silera, el sabor de la Extremadura Unión Deportiva, hay falta a favor del equipo, Acelonero Alonso, si hay falta a favor de la Extremadura, la va a votar Javi Pérez en banda izquierda, ya dentro de tres cuartos prácticamente de campo, posiblemente por la posición que ocupan ya jugadores altos, como Ismael Barragán, el propio Folo, José Rodríguez, que han subido al ataque, va a ser un balón puesto al corazón del área, donde pueda hacer daño, y donde se puede buscar el remate de estos hombres altos, intentar seguir ampliando esa distancia en el marcador Rodríguez, que ya recordamos cinco minutos de la primera parte, y va ganando la estremadura por 1-0. Va a sacar Javi Pérez el bote de la falta, barrera de uno, viene Javi Pérez, el balón colgado de Javi Pérez, al segundo palo viene Barragán, ha tocado un jugador del Granada, debería ser córner, ¿no? Efectivamente, debería ser Sáker Esquina, y hacia allí se va el Popolíja, el arquitecto azululana, viene Javi Pérez, 10 a la espalda, un hombre que nos está haciendo olvidar incluso al mejor curro en el Extremadura Unión Deportiva, Javi Pérez, el cordobés, viene al golpeo de falta con pierre izquierda, mima la pelota, coloca la pelota, hay una concentración tremenda de efectivos en el primer palo. Sí, están quedando para ir a Brasileal Canito después del partido, para ver el partido Sevilla-Barcelona, comerse unas carnes a la brasa, y estaban quedando ahí los delanteros y los defensas, los delanteros del extremo duro y los defensas del Granada. La pelota de Javi Pérez, la cuelga al primer palo, ha sacado un futbolista del Granada, ve, el balón a la frontal, toca Pierre, había ganado Pierre, pero no encontró ningún asistente, ahí saca largo el portero del Granada, buscando la contra, recién hay que cortar Fal, lo hace bien el futbolista senegalés de la Extremadura, pero recupera el Granada, asoma Corozo por la banda derecha, hay peligro, viene a taporar David Agudo, también lo hace Sergio, el centro de Corozo tocó en David Agudo, y Sergio es el que toma el patadón para quitarse el peligro de encima, viene Cristo, salta Cristo, quiere llevársela de cabeza, está presionando sobre Hongla, finalmente, se le escapó la bola a Cristo, siete de la primera parte, desde el minuto uno y medio, gana la Extremadura con el chicharrazo de David Agudo, el que vimos con las gafas de Óptica García Sánchez, recuerden, ahora solo dos gafas, por solo 111 euros, gafas graduadas de sol, o lentes de contacto, en Óptica García Sánchez, en el cruce de Calles Cantones, y Calles San José de Almendralejo, hay banda para el Granada, Alonso. Sí, va a sacar el Granada un saque de banda, la verdad es que le está costando al equipo granavino de momento entrar en el partido, el Extremadura ha salido con muchísima energía desde el inicio, prueba de ello, ese trepranero gol de David Agudo, que ya campea en el marcador, y la verdad que al Granada de momento le está costando trabajo de saber qué quiere hacer, la prueba de ello, el saque de banda, donde el jugador, el lateral derecho, todavía no sabía dónde colocar el balón, que gracias a Dios controla la Extremadura, y saca ya Sergio Rodríguez desde atrás. La pelota para Ongla, Ongla el patadón arriba, la quiere meter a la media luna de la Extremadura, hacia adelante Ismael Barragán, el rechace de Barragán no es bueno, pero al menos si tocó la bola, la pelota va a quedar para Carlos Rubén, no se le escapa, finalmente va a ser Tomás por parte del Granada el que ponga la pelota en juego, pelota para Paul George, retrasa a las posiciones de centrales donde juegan Pavel y Ongla, Ongla central derecho, Pavel central izquierdo, el cuero para Corozo, ojo al caño de Corozo que se va en velocidad, rompe Corozo, peligro, peligro, qué potencia de Corozo, el centro, el segundo palo, tiene que cerrar Carlos Rubén, ha tocado con la coronilla Salvador Carlos Rubén, saca la pelota perfecta, el 2 hoy de la Extremadura, viene Incripto y el central a Pavel, se la lleva, no, Pavel es el blanquito, el 5 es Estupiñán, yo creo que es al revés, creo que Estupiñán es el central y Pavel es este futbolista, pero bueno, luego lo confirmamos, la pelota que viene para el dorsal número 10, Clifford, futbolista muy habilidoso, Ojo Clifford, está pisando la bola, ha sido objeto de falta, ¿no? Sí, ha pitado el decretador con el hielo madrileño, falta quizás de Pierre, que estaba cerca de la jugada, también Javi Pérez, pero Pierre entró la pierna, evitando que se fuera Clifford del marcaje, él estaba sometiendo el jugador Camerones del Extremadura, la verdad que este jugador, pequeñito, pero tiene una movilidad tremenda en el centro del campo, Rodrigo, y puede llevar muchísimo peligro a la portería de Extremadura. Va a golpear Tomás, futbolista del Granada en tres cuartos de campo, acostada a la izquierda, ojo al centro de Tomás, ojo al remate de un jugador del Granada, ha atrapado Carlos Saavedra Alonso. Sí, blandito ese centro de Tomás desde la banda izquierda, pero se ha confiado la defensa del Extremadura, hasta el punto de que el balón ha llegado rematado por un jugador sin oposición de nadie del Extremadura, la verdad que el remate ha sido flojo y Carlos Saavedra ha tenido ningún problema para atajar, restándose abajo, ahora ha habido una jugada en la que reclaman manos de uno de los centrales del Granada, concretamente de Ongla, la va a pitar y además le va a señalar la primera tarjeta amarilla del partido. Rodrigo. Pues primera cartulina amarilla que aplaude al público es el dorsal 2, creo, ¿no? No, el 3, Ongla, Ongla, Ongla. Muy bien decía Alonso, la primera amarilla del partido para el jugador del Granada, Ongla, y ojo a la falta porque aunque es lejana, me da la sensación de que incluso Javi Pérez o Pierre se pueden atrever con el disparo directo. ¿Qué sensación le da a usted, Alonso? Pues la posición que tiene para Javi Pérez quizás le quede excesivamente largo porque Javi utiliza más la colocación y no tanto la potencia, pero Pierre desde ahí tiene una potencia tremenda, además es un balón que está escorado a la parte izquierda de la portería y Pierre con pierna derecha le puede hacer muchísimo daño en potencia por la colocación de la pelota y probablemente de la barrera. Creo que va a ser Pierre quien va a lanzar. Se colocan Javi Pérez y Pierre parece más perfilado el futbolista camerunés aunque marca los pasos como sembrando el pánico Javi Pérez vamos a ver quién es el que golpea Javi Pérez tiene galones yo creo que va a ser el cordobés quiere asumir responsabilidades el 10 de la Extremadura está en un estado de forma exuberante para ello va a venir el golpeo de Javi Pérez la pega con la izquierda arriba la pegó Javi Pérez con quizás más colocación que potencia yo creo que era mejor para Pierre pero ahora Javi Pérez está en un estado de confianza muy alto como para rebatarle ahora cualquier decisión de ese tipo y fue el propio Javi Pérez el que decidió golpear saca rápido el Granada B toca Javi Pérez de cabeza el balón para Pavel tiene el futbolista lateral izquierdo del Granada B al once de juego va a sacar de banda la mete de un lateral al central derecho Ongla se abre Corozo en el lado derecho ha recibido Paul Jones la pelota ahora para Corozo le encima Sergio Rodríguez bien encimándole Rodríguez puede llevarse la Cristo quiere llevarse la Cristo con un autopase ahí le había ganado la posición bien Ongla la pelota al centro del campo para el Granada B la entrega para Pavel se le escapa a Iván Dafa de la Extremadura que está muy bien posicionado sobre el terreno de juego Alonso si no están perdiendo en ningún momento la situación y el posicionamiento en el terreno de los jugadores de la Extremadura ya lo vimos el pasado miércoles a través de las imágenes que nos llegaron de Melilla TV en un partido muy completo de los hombres de Velasco en el que mantuvieron en todo momento la concentración y la posición y hoy pues han salido ya con la lección aprendida de lo que hicieron el pasado miércoles que también le funcionó y hasta el momento estamos viendo un extremadura bien situado bien colocado en el terreno de juego cuidado que se escapa Clifford por banda izquierda al encima Javi Pérez Javi Pérez con Clifford ojo el pase de Clifford puede romperlo y fuera de juego viene Tomás al centro la centra Tomás el balón atrás achicado bien Ismael Barragán para Carlos Rubén y este para Javi Pérez el cuero para Carlos Rubén golpeo largo de Carlos Rubén viene Pabel a matarla con el pecho la mata viene Cristo a taponarle no lo consigue vuelve a acertar el carro Rubén la gana de cabeza duerme la pelota Javi Pérez el tacón y el gesto técnico le sirve para sacar un saque de banda al 12 de la primera parte te lo estamos contando con seguros José Cortés con 10 Extremadura 1 Granada B 0 ¿Te has quedado sin trabajo? ¿Quieres emprender una nueva aventura? En Corredoría de Seguros José Cortés te damos una oportunidad ven y te orientaremos para que montes tu empresa y seas uno de nuestros colaboradores te ofrecemos un plan de futuro y te ayudamos a crear una cartera de clientes la oportunidad de trabajo que estabas buscando te la ofrece José Cortés llama al 924 67 17 19 e infórmate Seguros José Cortés un sello de referencia regional Nuestra filosofía más bien podría decir la Woody Allen me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida Nuestra máxima se define en tres pilares economía ecología y tecnología Diex distribuidora de higiene en Extremadura una empresa socialmente responsable Escuchas Radio Golex Boleros a la sintonía de Radio Golex 14 minutos de la primera parte recuerden ganan Extremadura con el gol tempranero de David Agudo el lastigazo de David Agudo que le quitó las telarañas a la zona de el palo largo de la portería que hoy defiende en esta primera parte Paul portera del Granada lo que me da la sensación de que la Extremadura le ha entregado un poquito el balón ahora al Granada en estos en estos primeros 14 minutos al menos desde el gol ¿no? El Granada ha adelantado la línea de defensa prácticamente hasta la altura del medio del campo lo que ha obligado a la Extremadura a tener que dar pasos hacia atrás replegarse y aunque se está defendiendo con orden y con muchísima prudencia pero vemos que el Granada ahora mismo es el que está chuchando y el que está intentando jugar con más tiempo posible con el esférico dentro del campo de la Extremadura va a recuperar el Granada pelota para Paul Jones juega con el dorsal número 8 Navarrete apertura para Corozo Corozo que se apoya de nuevo Navarrete el centrocampista del Granada quiere romper por dentro para Clifford se apoya bien ojo Clifford apertura manda derecha quiere llegar Navarrete llega ante Sergio Rodríguez muy bien Sergio Rodríguez protegiendo el cuero ahora le retaba con la mirada después de un pequeño rifirrafe sacará Carlos a ver la portería necesita la acción Extremadura bueno quizá atenazar un poquito el ritmo de partido bajarle la dinámica de partido que quiere imponerle el Granada B que es muy alta y que evidentemente lo que quiere es que se juegue el mayor tiempo del mundo posible aunque queda mucho partido es verdad evidentemente pero también vemos como la pareja de centrales compuesta por Estupiñán y por Pavel le están haciendo la vida imposible a Willy y a Cristo ahí yo también reclamaría un poco más de movilidad sobre todo en el jugador Toledano de la Extremadura en Cristo que está cayendo una y otra vez en la situación que Pavel está marcando que prácticamente es el que está dirigiendo el fútbol del Granada en la creación y en la rotura desde la parte de atrás Cristo tiene que ser el jugador que es inteligente ávido rápido para intentar mover a la defensa y crear los espacios oportunos para que tanto Willy como David Agudo puedan entrar con libertad la pelota para Willy ojo Willy ojo Willy el balón para David Agudo es bueno David Agudo David Agudo la pone que lástima no llegó Cristo yo creo que hay córner ¿no? yo creo que hay saque de esquina para la Extremadura que lástima porque había roto muy bien David Agudo por la banda izquierda y se le marchó un pelín largo el pase a Cristo una lástima puede estar David Agudo en posición de fuera de juego yo le he visto algo adelantado a la jugada el linier no ha decretado nada que está bien situado por lo tanto vamos a querer al linier no a mí pero desde mi posición parece que David Agudo está en posición incorrecta el centro pasado segundo palo no llega a nadie vamos a ver si David Agudo puede evitar que salga por línea de fondo no lo consigue habrá portería para el Granada B para la posición de Paul pues esta jugueta que ha llegado en el minuto 15 esa internada de David Agudo y no llegó Cristo de Milagro una pena porque había ahora se había quitado un poco de encima la presión del Granada de la Extremadura patadón ahora de nuevo de estupiñán pelota arriba yo creo que falta sobre Carlos Rubén sí la ha pitado sí la ha pitado venía Carlos Rubén desde atrás con la intención de golpear el balón llegaba con anticipación suficiente pero el jugador del Granada viendo que se le anticipaba al jugador sevillano le ha trabado y el colegiado que estaba muy cerca no ha tenido ninguna duda en decretar la falta va a sacar ya Imael Barracán con pierna derecha va a ser el futbolista de pilas el jugador sevillano del Extremadura Ismael Barracán el que ponga la pelota arriba ahí la pega templada pelota a la frontal gana Pabel el cuero para Sergio Rodríguez se pasora de frenada en el salto pero recupera bien la posición balón para Carlos Saavedra desde atrás Saavedra se salen todos los jugadores del Extremadura bueno el golpeo de Saavedra no hay fuera de juego no la toca Cristo vamos a ver si la puede tocar Willy sí la toca Willy el balón de Willy con ventaja para Tomás viene a saltar Carlos Rubén también saltaba Clifford se la va a llevar el Granada B la pelota para Navarrete quiere enganchar con Clifford futbolista con muchísima habilidad el criterio ahora futbolístico que le abre le hace abrir a la derecha de Clifford a Corozo Corozo que la mete por dentro cuidado a Granada B que se mueve en las tres medias puntas con peligro pelota para Marc Nierga el 9 del Granada se sale de su hábitat natural pelota para Paul Jones rompe Corozo bien Sergio en la cobertura vuelve a defender el Extremadura que no quiere ningún problema atrás sobre todo contundente Rodri ya lo vimos el pasado miércoles en el partido de Melilla que la Extremadura no contemporizó en ese sentido que fue al corte limpio y contundente y lo está haciendo en el partido se pone la pelota a juego ha marcado el Mérida en la línea Hugo Díaz balón pedi calinense 0 Mérida 1 va a sacar creo que es Ongla el que va a poner la pelota en largo la mete Ongla toca bien fal de cabeza el balón viene a la frontal va a jugar el Granada tiene que sacar la Pierre se equivoca Pierre ahora pero la presión del Extremadura salta para evitar cualquier tipo de sorpresa el balón para Estupiñán bueno el recorto del central del Granada el juego es para Pabel Pabel para Clifford Clifford para Estupiñán sale el central izquierdo la mete arriba Estupiñán tiene mucha ventaja Sergio rechaza ese cuero Sergio el balón llega para Ongla el Extremadura que se teme se mete tímidamente Ongla la pega se va afuera el Extremadura que se estaba metiendo tímidamente atrás a puntito de llegar al 20 de la primera parte en el Francisco de la Era tomamos un chupito de crema de Ginebra Crington alineado con un poquito de Samper 20 minutos Extremadura 2 perdón Extremadura 1 Granada de 0 Un sabor inconfundible Una experiencia sensitiva única Una aventura en cada trago Que aún no lo conoces Creme Tonic la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gym Premium de triple destilación en forma de crema El placer del original lo tiene la crema de Ginebra Creme Tonic Ya está a la venta Creme Tonic de destilerías Espronceda en Almendralejo Todo lo que buscas en pintura y decoración lo tienes en almacenes Samper distribuidores de las mejores marcas de pintura y decoración Arcoiris Rebetón Iris Color Monto Tenemos el mayor surtido de papeles pintados de toda la región y además todos los colores que quieras en pinturas a la tiza Almacenes Samper con tiendas en Almendralejo Badajoz y Miajadas Encuéntranos en Almendralejo en la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra número 25 Almacenes Samper Damos color a tu vida Escuchas Radio Golex Volvemos al 21 de la primera parte en Almendralejo Ojo ahora que bueno el control de Cristo Cristo para perdón Willy para Cristo no es fuera de juego no es fuera de juego uy 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 fuera de juego muy 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 justito Alonso Mariñas el envío de Willy sobre Cristo yo creo desde nuestra posición Rodrigo que nos ha cogido prácticamente en línea que Cristo estaba totalmente habilitado que no estaba fuera de juego pero el el Inier lo ha decretado una vez que ha visto a Cristo por él recordemos que es un jugador que tiene una rapidez endiablada Willy le ha puesto un balón la verdad es que tremendo muy bueno por fuera y Cristo en cuanto el balón ha salido de las pies de Willy se ha ido como una exalación buscando la portería de Paul para mí vuelvo a repetir que no ha sido posición antirreglamentaria del dorsal número 7 del extramadura pero el asistente no ha visto lo mismo que nosotros y ha señalado la infracción el balón del Granada ahora colgado ojo Caro Rubén la queda dentro Saavedra ha salvado Saavedra el empate del Granada el golpeo de Tomás y los guantes arriba de Saavedra en una gran parada cuidado que sigue el pedido viene Corozo el centro de Corozo al segundo palo viene Caro Rubén otra vez la despeja Caro Rubén la pelota para Javi Pérez este con Caro Rubén ahora recorta bien Caro Rubén cuidado que se mete en un lío lo hace muy bien ahora con Javi Pérez este con Ismael Barragán hay que quitarse el balón de encima hay que quitarse el balón de encima hay que quitarse el balón de encima el Extremadura está arriesgando muchísimo viene David Agudo este con Sergio la pelota ahora de Sergio que bien maneja la izquierda igual que la derecha este futbolista de nuevo David Agudo está solo Willy viene David Agudo vamos a ver qué hace con la pelota se apoya ahora en Willy viene Willy quiere marcharse quiere hacerse hueco la pelota para Fal Fal que la mete arriba ¿quién? Fal se equivoca y el balón que lo regala la Extremadura para el Granada B la pelota ahora de el dorsal 5 Stupiñán que se marcha de Pierre viene a rectificar Pierre muy bien Pierre muy bien Pierre en la rectificación de la carrera la pelota para Clifford cuidado con la Extremadura que está descolocado ojo Navarrete le puede pegar hay que salirle ojo pelota para Corozo 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 la pone ha salvado de milagro Ismael Barragán bueno qué peligro ha tenido esa aproximación del Granada con todos los jugadores del Extremadura descolocados en su posición el Granada ha sabido leer perfectamente cómo tenía que hacer con la pelota en los pies para crearle peligro y ha hecho la basculación perfecta el equipo del Extremadura estaba basculado sobre el lado derecho pues sobre el lado izquierdo que ha condensado el Granada en este caso el juego un balón que luego ha venido prácticamente al punto de penalti donde no ha encontrado rematador vuelve a poner el Granada la pelota en juego otra vez Clifford qué peligro tiene este futbolista habilidoso viene Clifford madre mía lo que acaba de hacer Clifford pelota para tu piñal ojo ahora Corozo la va a poner la centra Corozo segundo palo está solo Javi Pérez madre mía la saca de ahí Javi Pérez uy 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 cómo está en Extremadura tiene que venir Cristo tiene que venir Cristo viene Cristo cuidado Cristo ahora a la presión cuidado Cristo que venía con una auténtica locomotora sí sí menos mal que el lateral izquierdo le ha dado le ha dado al balón antes de tiempo porque Cristo venía para atrás cargado prácticamente de hierro ¿no? y no ha tenido mayores incidencias ese choque que al final de cuentas no ha tenido consecuencias la Extremadura recula se defiende con las armas que puede porque ahora es el Granada el que está chuchando y de lo lindo peligro viene Tomás viene Tomás el balón a la frontal ahora es Sergio el que quiere poner el balón largo a la posición de Cristo quiere correr Cristo es muy rápido Ongla es rapidísimo el lateral del Granada ojo el balón de Ongla a punto de equivocarse y con Willy no valen equivocaciones bien gana Barracán arriba la pelota para la Extremadura la va a ganar David Agudo este con fall ahora tranquiliza un poco a la fiera de Extremadura el balón arriba a la posición de Willy está solo Cristo está solo Cristo que lástima que no lo vio nadie pelota de Javi Pérez el balón con fall fall con Javi Pérez muy bien Javi Pérez con fall dándole criterio al fútbol la pelota para Sergio la va a poner arriba el balón colgado toca Ongla no hay nadie en la segunda jugada que gana Clifford cuidado que sale el Granada perfecto falta anterior si Javi Pérez había hecho una falta levantando la pierna en exceso ante la oposición de Clifford el árbitro decretó la ley de la ventaja pero al recuperar de nuevo la Extremadura el esférico pues decretó la falta que si era de Javi Pérez nos está escuchando nuestro amigo Juan Pecotilla un saludo a Rubén que nos escucha de Madrid a U de 24 desde Irlanda Carranza en fin muchos aficionados de la Extremadura escuchándonos en el día de hoy la pelota para Javi Pérez juega con Carlos Rubén se la quita encima con un patadón tremendo Carlos Rubén la pelota que va a botar en los pies de Pavel Pavel que se la envía a su portero viene Paul el golpeo de Paul es bueno pelota arriba tiene que ganar Fall gana bien Fall de cabeza pero Cristo cansado no sé si con alguna dolencia le está pidiendo Willy a Cristo ahora que le haga su trabajo que la Extremadura tiene que empezar a ordenar la presión creo que el Granada le está llegando fruto de que no está empezando a defender bien la Extremadura cuidado la pelota para Barragán esta tiene que achicar otra vez Carlos Rubén el patadón arriba ahí quiere pillar el Extremadura al Granada bueno el Extremadura ya lo tiene el Extremadura lo tiene claro el Extremadura no quiere complicarse atrás y enviar balonazos arriba a Cristo y a Willy sí lo que está evitando es que la pelota pase por el centro del campo sobre todo cuando se trata de crear fútbol y estamos viendo continuamente el pantadón del largo desde la línea defensa buscando en este caso la habilidad de David Agudo por la izquierda o de Cristo y Willy por el centro ahí está abusando el Extremadura excesivamente de ese recurso que esperemos le pueda valer pero es que el Granada está llegando con muchísimos criterios en la portería de Carlos a ver atención ahora la pelota para David Agudo era por dentro Willy el balón de David Agudo que pone el recorte se quiere marchar David Agudo lo hace bien David Agudo ojo el balón ahora arriba cortado Ongla David Agudo le estaba pidiendo el desmarque por dentro a Willy finalmente el centro lo cortó Ongla vuelve a arrancar el Granada por medio de Clifford que es el que monopoliza el balón en el centro del campo la pelota para Tomás Tomás que deja para Navarrete está muy solo ahí el Granada circulando la pelota juega con estupidez Estupiñán la pelota de Estupiñán para de nuevo Navarrete Navarrete que se apoya en Pabel 27 de la primera parte gana el Extremadura 1 a 0 sobre el Granada el gol de David Agudo quiere ganar ahora Sergio Rodríguez fue el último el talaverano en tocar la bola se la va a quedar el Granada Alonso se la va a quedar el Granada y además en una posición en la que estamos viendo como continuamente Ongla está haciendo esos lanzamientos largos a los que también suele hacer y pierde en el Extremadura buscando prácticamente el corazón del área intentando hacer daño y vemos como ahora sube el central el dorsal número 6 que tiene una estatura tremenda Pabel para hacer el remate de cabeza así que atención a este tipo de jugadas porque aquí puede haber también peligro para el Granada marcado el segundo el Mérida Hugo Díaz el balón Pedigalinense 0 Mérida 2 cuidado al Granada se queda solo ojo Barragán que ha hecho un despeje pero el balón va a caer dentro del área viene Fall no la toca bien Fall ahora sí en segunda jugada y la tiene que quitársela encima Willy la estrelladura está totalmente encerrada en su área 28 de la primera parte sufriendo mucho la estrelladura en el centro de partido a pesar de la ventaja profesional en el marcador viene Clifford recorta sobre Pierre viene Clifford apertura más izquierda para Tomás puede enseñar el centro Tomás se frena Tomás vuelve a dejar para que sea Clifford tiene que encimarle Pierre viene Clifford caracolea con la bola Clifford que está buscando al central derecho lo encuentra en Ongla cuidado que puede enseñar disparo apertura más derecha para Corozo el lateral derecho descolor le está encimando David Agudo bien David Agudo bien David Agudo se quiere marchar bueno madre mía la rapidez de Corozo tremenda Marc Nierga ahora que viene al apoyo pelota para Corozo quiere ganar Willy la bola se la quiere llevar Willy que lástima la cortó Ongla también rapidísimo tiene unos defensas rapidísimos el Granada Corozo y Ongla es que parece que van van en motos EP Rodri tienen una velocidad la verdad que endiablada y fruto de ello están recuperando una y otra vez la bola cuando la pierden porque tienen una velocidad la verdad que tremenda están corriendo el campo una y otra vez pues yo no sé qué le pasa a Cristo pero no está leyendo si está fundido es un jugador que ahora mismo no sé qué le está pasando en el terreno del juego pero está está como cansado sabemos si tiene algún problema o está dosificándose viene Estupiñán el control y el dominio de la posición de bola es absolutamente para el Granada ojo ahora como ha triangulado el Granada le se mete Clifford bueno ahí quiso hacer Clifford la de Zidane la pelota ahora para Tomás en mando izquierda sigue atacando el Granada le fija Carlos Rubén la marca se marcha ahora Tomás ojo que se la puede llevar con el pecho se va Tomás Pierre que la saca pero el balón queda dentro del área Carlos Rubén es Barragán y Javi Pérez el balón en largo pero es que no hay nada Extremadura está totalmente encajonado bueno yo creo que la Extremadura está arriesgándose a que le marquen pronto viene Clifford hay falta sobre Clifford de Javi Pérez claro le está dando Javi Pérez a Cristo que bajen y que muevan y que cuando hay un balón en largo del Extremadura claro se crucen y que presionen porque si no al final le estás dando salida limpia rápida al Granada pero también es que Cristo y Willy están muy estáticos Rodri no varían su posición yo creo que de lo que sé que es Javi Pérez que cuando hay un balón en largo no lo luchan y al no pelearlo le dan la ventaja y la rapidez de no poderse salir a la Extremadura de su defensa aparte también hay dos líneas muy diferenciadas una es la defensa y la media que cuando tienen que defenderse acoplan perfectamente y suelen hacer muy bien la cobertura pero por otro Willy y Cristo se quedan muy enganchados o desenganchados en este caso en la parte de arriba también Javi Pérez en este caso le estaba reclamando a los dos delanteros de la Extremadura que ayudaran en tala defensiva y vuelvo a decir lo mismo veo que están muy estáticos tanto Willy como Cristo y que ahí tiene que darle más movilidad para volverlo con la defensa que les está haciendo fácilmente va a sacar el Granada a esa falta que es peligrosísimo va a ser Clíforo Tomás la pega Clíforo arriba rozó la escuadra 31 de la primera parte te lo estamos contando con Gil vecino abogados con Piñero Bike con Arte Mueble Extremadura 1 Granada B 0 tu tienda de ciclismo Piñero Bike en Almendralejo carretera de Badajoz 12 frente al Estadio Francisco de la Era teléfono 924 67 17 04 y en Mérida calle Severo 8 a 8 teléfono 924 30 95 10 Piñero Bike en la tienda líder del pelotón El despacho de abogados de confianza que buscabas lo tienes aquí en Gil Vecina abogados somos especialistas en todas las ramas jurídicas con una atención personalizada por cada caso además ofrecemos asesoramiento y defensa multidisciplinar tanto para empresas como para particulares ahora estamos en calle Méndez Núñez 22 en Almendralejo y también en calle Arroyo 41 en Fuente del Maestre Profesionales de dilatada experiencia ¿Tienes un problema? Gil Vecina Abogados tus abogados de confianza Estación de servicio Antúnez la gasolinera de la Extremadura Unión Deportiva donde todos los abonados tienen descuento presentando su carnet disponemos de lavadero número uno en el sector con agua osmótica y programa integrado de limpia llantas y limpia mosquitos puedes lavar tu coche gratis con nuestras tarjetas de lavado pruébalo y repetirás Estación de servicio Antúnez estamos en el Polígono Industrial la gasolinera con más experiencia de Almendralejo Escuchas Radio Golex volvemos a la sintonía de Radio Golex viene Pavel a ganar la pelota puede llevársela Javi Pérez con ventaja ahora manda derecha Javi Pérez juega con Willy viene Willy el balón de Willy muy bien bueno pues ha forzado un córner se pasó de frenada en este caso el dorsal 6 Pavel y el saque de esquina será a favor de la Extremadura vamos a ver si la Extremadura en este saque de esquina bueno pues puede tener la oportunidad que está buscando desde hace tiempo desde hace tiempo que no se asoma la Extremadura a la portería de Paul del portero del Granada y lo ha intentado hacer a balón parado viene Javi Pérez golpeo de izquierda la pone Javi Pérez balón pasado FAL ha sacado los puños por el balón a la frontal quiere ganar David Agudo vamos a ver se la va a llevar el Granada por medio de Navarrete es FAL el que gana la pelota muy bien FAL a mí está siendo de lo que más me está gustando en el partido sí, muy correcto además que es muy bien posicionado y haciendo muchos kilómetros a lo largo y ancho del campo para tapar la posición de algunos compañeros a los que le hacen la cobertura pero la verdad es que es muy correcto hoy FAL y muy bien no se le puede pedir más hoy en el día en el día de hoy al jugador de color del Estremadura ¡Ojo! hay falta de Cristo hay falta de Cristo que se queda tumbado en el terreno de juego y ahora va a ganar unos segunditos y vamos a ver se queja Cristo de un golpe aunque la falta fue suya del atacante del Estremadura el Toledano Cristo va a sacar el Granada lo hace rápido no lo quiere perder tiempo al partido porque ve el Granada opciones de empatar en el encuentro antes del descanso y de hecho está haciendo méritos para ello aunque nos cueste decirlo aunque nos pese esperemos que la diosa fortuna esta vez se alíe con el Estremadura la pelota por dentro a la carrera del dorsal 7 Paul Jones quiere marcharse ojo el quiebre Jones pelota para Clifford tiene campo ojo Clifford la pone Samedra está muy cómodo el Granada en tres cuartos de campo Alonso me preocupa mucho lo venimos diciendo hace ya algunos minutos y nos está preocupando ya este hecho porque la pelota prácticamente la monopoliza el equipo granadino y a la Extremadura no puede más que defenderse y en arreones echar balones adelante para intentar que Agudo la cace o Cristo Willy pero es que les está costando también un mundo a estos tres jugadores enganchar algún balón y hacer una conducción decente hasta la portería de Paul que pueda entrañar peligro mientras que el Granada campa a sus anchas la verdad es que con muchísima facilidad manejando muy bien el tiempo y la pelota lo que le está fallando quizás es crear ocasiones de gol y eso bueno para los intereses de la Extremadura la verdad es que está siendo fenomenal porque no están llevando peligro excesivo a la puerta de Saavedra pero están teniendo el control total del partido en este último tramo queda 9 para el 45 Extremadura 1 Granado 0 Hay un jugador de Extremadura tendido en el terreno de juego no sabemos qué le ha podido pasar pero el caso es que nadie echa la pelota afuera ahí se lo recrimina Sergio Rodríguez a Aldorsal dos corozos se levanta ahora David Agudo con ganas de restablecer su posición y yo creo que Cristo que le tenía que haber hecho yo creo que ahí un poco la cobertura también se la ha tenido que hacer Willy a David Agudo porque Cristo tácticamente está perdidísimo este futbolista delantero de la Extremadura está tácticamente de verdad está siendo un horror esperemos que se ponga las pilas rápido si no me temo que yo creo que Juan Velasco no lo va a mantener en el campo mucho tiempo la pelota para Navarrete gana metros Navarrete ojo el pase por dentro que puede ser bueno para Tomás la pone Tomás Saavedra 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 se envenenó el centro de Tomás y ha metido el guante cuando se colaba la portería el balón dentro Tomás ha tenido una autopista porque su marcador que era Carlos Rubén estaba ya metido prácticamente en el área había accedido toda la banda derecha y Tomás le ha llegado a la pelota en una posición que ha intentado hacer un centro le ha salido cerrado a portería y Carlos Saavedra muy atento ha tenido que meter la manopla y emprega hasta el fondo para echar el balón a córner porque ese balón lleva muchísimo peligro y va buscando prácticamente alojarse en las mallas del portero madrileño de Extremadura que muy atento ha desviado el balón a córner, el primer córner que saca Granada en el partido. Lo saca rápido, lo saca en corto, la pelota ahora para Clifford, ojo que la mete por dentro Marc Mierga de espalda a portería, quiere abrir ahora para la posición de Tomás, Tomás con Clifford la puede colgar Clifford, la va a meter dentro del área, el balón al segundo, palo para Pabel, toca Pabel de cabeza, Sergio golpea cuando el balón venía Franco a las manos de esa meta, pero claro en Extremadura es que está, quedan siete para el descanso pero está pidiendo a gritos el intermedio. Sería lo mejor que le pudiera pasar y entiendo que también a Juan Velasco para reorganizar un poco la situación de sus futbolistas, darle órdenes a algunos que están teniendo algunos desajustes en este sistema táctico como puede ser el caso de Cristo como antes acabas de comentar y bueno sobre todo oxigenar a los futbolistas que los veo la verdad que algunos de ellos cansados como si a las personas les pesasen, evidentemente el partido de la semana en Melilla y ese viaje largo también ha debido de hacerme ya el jugador de Extremadura pero eso me preocupa de que era una segunda parte Rodri, de mantener el resultado tal como está. Cuidado Navarrete que tiene espacio para pensar, ojo Navarrete, apertura, manda a derecha, está solo viene Marnierga, el centro, ha tenido que achicar de nuevo Sergio, Extremadura está encajonado es que Cristo está haciendo una presión nefasta, nula, que no está ni pendiente de la segunda jugada que es la que tiene que estar, ojo Tomás que se mete por dentro, la mete dentro, ojo ahora el granada, el golpeo, Saavedra pues se está mereciendo granada marcar yo lo siento que lo diga como está pasando, pero es que el Estreladura está fallando desde el primer defensa que tiene que ser Cristo, insisto, en que este chico tiene que espabilar porque es que todos los males están llegando por ahí, viene Cristo, salta Cristo, ahora no puede llevarse la bola la pelota Barafal, viene a ganar la bola, viene Willy, perfecto, yo creo que ha habido falta sobre Willy ahora sobre Cristo, no la pinta el colegiado, hay dos jugadores de la Estreladura en el suelo hay dos jugadores de la Estreladura en el suelo, no tira la pelota al granada ojo que el granada no tira la bola, cuidado, cuidado, cuidado muy bien Pierre, metiendo el cuerpo el futbolito de la Estreladura, la tiene que echar Pierre fuera dos jugadores de la Estreladura aprovechamos para hacer un alto en el camino con Calderón Sport con Óptica García Sánchez cinco para el descanso, Estreladura uno, Granada B cero la tienda deportiva por internet que estabas buscando la tienes en www.especialistasenfutbol.com la web de Calderón Sport Almendralejo te ofrece todo tipo de productos botas, calzado, camisetas deportivas, chándals, con descuentos y promociones haz tu pedido y nosotros te lo enviamos a casa somos especialistas www.especialistasenfutbol.com Espejito, espejito, dime quién va a ser la portada de todas las revistas del corazón pues tú, porque en Vision & Co hacemos que te veas bien ven y descubre Mix 2 & Co elige tus dos soluciones visuales por solo 111 euros gafa graduada, gafa de sol, gafa de sol graduada y lentes de contacto Vision & Co, pregúntanos, somos tu óptico Óptica García Sánchez, estamos en calle Cantones número 27 en la esquina con la calle San José en el teléfono 924-66-73-74 en Almendralejo Escuchas Radio Golex Volvemos a la sintonía de Radio Golex quedan 4 minutos para llegar al descanso gana la Extremadura 1-0 con el gol de Cristo partido que está jugando, yo creo, la Extremadura con muchos nervios, con mucha tensión a pesar de ir ganando el marcador el Granada está siendo mejor equipo que el Extremadura en el día de hoy pero bueno, la fortuna por fin se está liando con el Extremadura Iván de ahora a favor del Granada sacará desde el carril del 3, Stupiñán, dorsal 5 a la espalda viene el filial Nazarí para poner la pelota en juego hay que remar, hay que remar Alonso Manillas para llegar al descanso con este marcador 2-1-0 Sí, sería importantísimo aguantar estos 4 minutos que queden más en la larga que pueda prolongar el colegiado y sobre todo por mantener el resultado y lo que comentábamos hace hasta solo un momento, ¿no Rodríguez? El hecho de que Juan Velasco tenga oportunidad en el descanso de organizar a sus hombres y falta en el saque del jugador del Granada ha hecho que va a favorecer esto a la Extremadura y como comento, el que Juan Velasco pueda reorganizar prácticamente a su equipo porque la verdad lo está pasando mal en este último cuarto de partido donde volvemos a repetir, el Granada monopoliza el juego y también la posesión de la pelota y el extremo no puede más que defenderse con la seriedad que lo está haciendo en este partido pero con un desorden táctico tremendo que como eso se va a aprovecharlo el Granada, la verdad nos va a poner las cosas muy difíciles Eina Willy, el balón para Cristo yo creo que ha habido falta sobre Cristo, sí la va a pitar el colegiado bueno pues, lo mejor que le ha podido pasar a la Extremadura 3 minutos del descanso sacar petróleo de una falta cerquita de la banda una falta ideal para colgar en el área aunque he visto en este Granada Alonso, jugadores altos jugadores con envergadura para sacar balones aéreos el Pavel este es un buen vigardo como decimos en la tierra tiene una altura impresionante el dorsal número 6, Pavel también vemos por aquí a otro jugador que ha debajado del centro del campo una envergadura también importante pero también el extremo de la suma hombres altos en ataque y en posición en posibilidad de remate y esperemos que hombres como Paul o el propio Willard que ya también vemos por ahí o Imael Barragán que lo vemos en el segundo palo puedan llevar la pelota al fondo de la malla Javi Pérez al golpeo con pierna izquierda balón pasado ha salido Paul prácticamente a por nueces pero un defensa del Granada la quitó de encima y ahora Sergio Rodríguez no pudo volver a colgar el balón a la olla se fuma esta oportunidad para la Extremadura volvió a defender bien el balón parado Granada B estamos a 2 para el descanso sacará el dorsal número 2 Corozo desde el carril del 2 para el equipo andaluz dice el público que hay que sacar más atrás pero ahí va a sacar ya Corozo la pelota de Corozo la mete arriba el balón que gana metros tiene que venir José Rodríguez imperial a la hora de cabeza Rodríguez también viene Willy toca de cabeza Willy la baja Javi Pérez Javi Pérez que la levanta para Cristo no hay fuera de juego no hay fuera de juego no hay fuera de juego de Cristo qué lástima qué lástima porque había definido muy bien Cristo hacia adentro de la portería pero estaba en posición adelantada sí, bueno en el nacimiento de la jugada también se ha producido delante de nuestra posición en este puesto de comentarista de Radio Guales Rodríguez y si ha sido fuera de juego estaba por lo menos un metro o más adelantado a la posición cuando el balón salía de la pierna de Javi Pérez con lo cual posición ilegal bien pitado por el asistente en este caso porque el árbitro decreto que el juego continuara y bueno hay que reconocer lo que está bien hecho y en este caso el asistente de tribuna ha acertado plenamente ojo cuidado la pelota por dentro se va a escapar el cuero ahí tiene que matar el primer tiempo Carlos Saavedra pitada monumental sobre el coleccionado de la contienda el señor bueno Prieto de Madrid por ese fuera de juego a instancias de su auxiliar que ha decretado en el gol anulado a Cristo repito había definido muy bien el delantero banchego de la Extremadura pero la posición era antirreglamentaria lo había visto bien además a los sobreñas yo también pensaba que estaba fuera de juego a primera vista y bueno un minuto más nos vamos al 46 el balón es de la Extremadura por medio de Fall Fall para Carlos Rubén se la pide Willy arriba hacia él va la pelota viene Willy la baja para Pierre Pierre para quién Pierre para Javi Pérez puede colgar Javi Pérez el balón de Javi Pérez vamos a ver ahora la va a sacar Javi Pérez pelota para Carlos Rubén el cuero para Ismael Barragán la mete arriba tiene que venir David Agudo no la toca bien el defensa del Granada el cuero va a ser para Tomás presiona David Agudo va a ganar David Agudo la bola se la lleva Agudo para Javi Pérez claro ahí la pelota hay falta de Cristo pero bueno esa no es mala falta no es mala falta de Cristo ahí había que ponerse delante del balón para pedir barrera no lo hace Cristo vamos a ver Estupiñán estamos a 30 segundos para que se acabe la primera parte que es lo mejor que le puede pasar a la Extremadura pelota arriba de Estupiñán va a ganar José Rodríguez el cuero para Fall Fall para Carlos Rubén se le quita de encima Carlos Rubén tiene que correr la última bola Willy se acabó la primera parte en Almendranesco pitada es para el árbitro pero de momento campea al 1-0 en el marcador hacemos un pequeño alto con electrocash y con la energía de la estación de servicio Antunes en Almendranesco Extremadura 1 Granada B0 va a arrancar la segunda parte en la sintonía del micro verde jornada número 13 del grupo cuarto de la segunda división B recuerden al descanso gana la Extremadura un gol a cero al Granada B con el tanto muy prematuro de David Agudo por cierto lo veníamos cantando en la primera parte y nuestros presagios se han cumplido no estaba Cristo sobre el campo o al menos no no estaba haciendo su trabajo lo bien que uno hubiera esperado y al final ha sido el sacrificado cambio intras José Manuel Alonso se marcha Cristo si como ya preveíamos al finalizar esta primera parte se ha quedado en la caseta Cristo ha dejado su lugar en el terreno de juego José Manuel vamos a ver si reordena a sus hombres prácticamente Merino en el sentido de que José Manuel pueda ocupar la banda izquierda para que David Agudo se venga al centro con Willy para ocupar la posición de Cristo aunque ahora en el inicio del partido vemos todavía Agudo colocarse aquí en línea de cal pegando a banda izquierda vamos a ver una vez que ya empiece el juego la posición que ocupan definitivamente sobre el terreno de juego repito 45 minutos que arrancan en estos momentos muy 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 importantes para la Extremadura Unión Deportiva tiene que salir con la actitud necesaria la Extremadura porque como se piense que este partido lo tiene encarrilado se va a dar el trastazo y esperemos que eso no ocurra viene el lateral izquierdo Ongla el balón arriba corta Ismael Barragán el cuero mal despejado se va directamente al saque de banda no pudo evitar que saliera desde esa posición Carlos Rubén por lo tanto sacará al Granada ganando metros en la parcela izquierda de su ataque va a ser Estupiñán Estupiñán perdón Estupiñán el que ponga la pelota en juego la mete arriba va a tocar Pierre no toca cabeza Pierre ahora sí en segunda instancia despeja va a ganar el cuero Willy viene Willy la baja al piso pelota para Carlos Rubén quiere apoyarse en Willy muy bien con Carlos Rubén hay falta perdón con Javi Pérez hay falta sobre Javi Pérez y bueno se ha metido de momento José Manuel arriba con Willy ¿no? Sí por lo que vemos ahora mismo Rodri pues José Manuel ocupa la posición de Cristo arriba junto a Willy sigue David Agudo haciéndolo aquí en banda izquierda como lo hizo desde el inicio en la primera parte así que nada ha variado tan solo para José Manuel en la frontal arriba encontró el primer disparo en la frontal del área José Manuel con la zurda la pelota se marchó directamente por encima del travesaño de Paul en el primer minuto de la segunda parte ha anunciado a la Extremadura que quiere tener otra actitud ofensiva sobre el terreno de juego y eso va a ser muy bueno para el equipo de Velasco ¿la ha tenido José Manuel Alonso? La ha tenido José Manuel una buena vocación un disparo desde la frontal del área de la portería de Paul metió el pie bastante abajo se fue desviado por encima del larguero de la portería del conjunto granadino sigue el resultado de 1-0 minuto 46 ya con 47 de la segunda parte va a sacar el Granada B la pelota ahora pide el árbitro de la contienda tranquilidad entre el delegado de la Extremadura y el lateral derecho del Granada B en este caso del capitán Corozo pide tranquilidad le pide paciencia el árbitro va a controlar todos los tiempos viene Corozo ojo que se apoya atrás cuidado que puede robar Willy viene Willy en la presión cabecea Pabel el balón para Pierre Pierre que gana de cabeza pelota para Javi Pérez ha ganado el Granada B esa bola arranca borrar la banda izquierda mal el golpeo de Tomás sobre Cliff ahora vuelve a jugar en la Extremadura dice la banda derecha con el plan electrocash plan renove de tu electrodoméstico recuerden todavía no se ha acabado en las 32 tiendas de electrocash por Extremadura cambia tu antiguo electrodoméstico por uno nuevo de mayor eficiencia energética y gana hasta 125 euros de descuento en el ticket de compra solo en electrocash vuelve a jugar el Granada el balón de Pabel arriba toca pierde cabeza pelota de nuevo del Granada rechazada para José Rodríguez cuidado que el balón se queda a media ojo que arranca el Granada tiene campo peligro de Corozo bien José Rodríguez sigue el peligro la pelota ahora del Granada pelota para Paul Jones tres cuartos de campo viene Marnierga recorta puede golpear ojo peligro 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 Granada fuera la que acaba de perdonar Marnierga para el Granada nadie le salía el paso y el golpeo con el interior de la boca derecha se fue tocando el palo izquierdo de la portería de Saavedra acaba de perdonarnos la vida el Granada Alonso Marinha pues la ha tenido ahí el Granada en ese lanzamiento que acaba de narrar se ha ido prácticamente lamiendo la cepa del poste izquierdo de la portería de Carlos Saavedra no ha subido esa ocasión al marcador pero muy cerquita ha estado el Granada de conseguir la igualada en esta llegada con muchísimo peligro y con muchísimo efectivo a la portería de la Extremadura viene de nuevo el Granada que está cogiendo mucho aire y mucha confianza porque la Extremadura se la está dando otra vez la pelota para Marnierga el balón para entrena juega Pierre la va a sacar de ahí Javi Pérez la entrega mala de Javi Pérez se equivocó ahora vuelve a ganar el Granada apertura manda brecha para la posición de Corozo arranca en el carril del 12 el Granada le tapó a David Agudo se marcha Corozo con velocidad puede centrar la pone Corozo al segundo palo ahí está solo Caro Rubén la mató con el peso pero dejó en vez de el balón a Saavedra lo envió directamente a línea de fondo córner cuidado porque se descuelgan dos hombres de la Extremadura y defiende con nueve se descuelgan hasta tres hombres de la Extremadura y eso provoca que el Granada no ataque con más sombras hay más superioridad del Granada que de la Extremadura bueno yo no sé cómo se defiende este córner pero ojo ojo el balón por dentro toca Carlos Rubén el cuero para el Granada quiere bueno pues a mí me ha parecido hay falta sobre Carlos Rubén me ha parecido curioso porque en el área estaban tres con tres cuatro 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 del Extremadura contra cuatro del Granada haciendo ahí baile de parejas dentro del área grande la verdad que era una jugada curiosa de observar desde nuestra posición porque había tan solo ocho jugadores cuatro granadinos cuatro del Extremadura y los jugadores que sacaban el córner y dos jugadores del Extremadura intentando tapar la salida del lanzamiento desde la esquina Rodríguez cosa que también me ha llamado curiosamente la atención pero había tres jugadores descolgados aquí intentando desenganchar a jugadores del Granada para que no subieran lo han intentado pero si ese balón hubiera llevado a peligro la puerta de Saavedra a ver cómo se hubiera podido defender esa situación viene Fal a apertura de Fal que bueno el balón de Fal la mete por dentro la presidencia de Willy viene Willy arranca Willy en carrera puede centrar Willy la pone Willy el disparo a portería de Willy atrapó Paul va a ponerla sobre el piso Paul viene ahora a rectificar su posición José Manuel perfecto está poniendo ahora la salida del central del Granada el Extremadura que tiene que tiene que hacer eso tiene que bueno hacer toque en la portería del Granada de vez en cuando para que se dé cuenta el Granada ve de que si se va hacia arriba también le puede costar cara la jugada si no evidentemente el hecho de que el Granada haya tenido esa fase de juego en la primera parte en la que ha monopolizado y cerrado el estrenado el estrenado dura ahora arranca José Manuel arranca José Manuel arranca con fuerza José Manuel ojo el balón por dentro David Agudo David Agudo David Agudo se le queda atrás que lástima que lástima el balón de David Agudo porque había hecho el quiebro muy bien la pelota va larga de nuevo para David Agudo puede tocar David Agudo otra vez se le escurre la pelota al bravo futbolista de la Extremadura balón arriba toca José Rodríguez de cabeza quiere ganar de nuevo Agudo ahora de espalda portería el balón ha tocado Agudo sacará al Granada ve que lástima Alonso Mareñas qué pena porque es muy buen movimiento de David Agudo que ya estaba prácticamente dentro del área se ha querido dar la vuelta con suma de rapidez pero había perdido la orientación del esférico y qué pena la ocasión que ha desperdizado el jugador de Lobón porque ha tenido el segundo prácticamente en su bota pelota para José Manuel se trata a milla José Manuel va a perder la pelota David Agudo la pierde David Agudo sacará el Extremadura pues tocó finalmente el Granada ve el mejor cuidado de los mayores lo tiene Senado y Per servicios sociosanitarios servicios de dependencia de cuidadores servicios de conciliación sanitarios teleasistencia 24 horas información de auxiliares de ayuda a domicilio además gestionamos la ley de la dependencia en servicios sociosanitarios Adi Per va a jugar el Granada ve centro del campo apertura banda izquierda en la posición de Tomás quiere evitar que salga la pelota lo consigue arranca desde la parte izquierda el Granada ve no le da tregua al partido el balón para Navarrete línea de irisorias atraviesa territorio ahora de la Extremadura pelota para Clifford se apoya atrás en Navarrete levanta la mirada Navarrete juega en horizontal a su bando derecha para Paul Jones este abre para Ongla Ongla que quiere mirar a Corozo más a la derecha finalmente juega por dentro para Jones metió la pierna Pierre no robó pelota de Ongla cambia el juego hacia la posición de la izquierda de Estupiñán viene Estupiñán se apoya Estupiñán se tiraba abajo Carlos Rubén sigue conservando la posición del juego el Granada ve la Extremadura que trata de quitarle la bola cuidado que sale ahora viene José Manuel en la ayuda pelota para Clifford le mete la pierna bien el Extremadura hay falta de fal hay falta de fal lástima porque estaba siendo buena la presión del Extremadura quiere sacar rápido el Granada ahora va a pedir vamos a ver cuidado hay que estar más alerta saca rápido la Granada la pelota para Ongla gana metros Ongla la pelota para Corozo al 8 de la segunda parte viene Corozo se quiere marchar con potencia puede centrar Corozo la pone Corozo balón al primer palo bien José Rodríguez con fuerza el despeje de José Rodríguez la meta con el pecho puede robar el Extremadura qué calidad de Ongla madre mía qué pedazo de futbolista tiene el Granada ahí en el lateral derecho Rodrigo el lateral derecho pero bueno puede jugar de lateral puede jugar de lo que quiera porque la velocidad y además los detalles técnicos que nos está mostrando en el partido de hoy puede jugar de lo que quiera qué buen futbolista y qué rapidez tiene junto con Corozo dos jugadores que son son balas son auténticas balas cuando tienen la pelota en su poder pues va a salir en la Extremadura la posición es para Willy Willy para David Agudo quiere romper con Willy Willy con Agudo Agudo tiene que abrir a la banda derecha no hay que rizar tanto el rizo la pelota para Javi Pérez puede venir el centro de Javi Pérez la pone Javi Pérez el balón va para Agudo Willy el escorzo de Willy atrapa Poy qué bonito la media chilena de Willy la puso Javi Pérez y en Extremadura que quiere ahora meterle el miedo en el cuerpo al Granada pelota para pie tira el desmarque David Agudo quiere marcharse David Agudo sobre Corozo le está metiendo el cuerpo a Corozo la puede robar que bien el lateral derecho del Granada pero estos chicos tienen mucha calidad el entrenador está ganando un partido ante un rival que yo no creo de verdad no creo que estos chicos con esta calidad vayan a descender pero están en descenso ahora mismo lo repito este Granada tiene mucha mucha calidad va a jugar a la posición de Clifford Clifford que juega para Navarrete ahora usted al horizonte Navarrete quiere jugar por dentro apertura manda izquierda de nuevo para la posición del carril del 3 el balón de nuevo para Navarrete se da media vuelta pelota con Clifford tiene campo Clifford tiene que servirle cuidado que rompe Navarrete viene Clifford apertura manda izquierda puede centrar por allí Tomás el centro de Tomás ha cortado Carlos Rubén 10 minutos está aquí cárdico de la segunda parte Anonso Mariña no hay tregua en el partido 1-0 la verdad que es un partido de vuelta en esta segunda parte 10 minutos trepidante por parte de los dos equipos que intentan buscar la portería contra la consuma rapidez el aficionado se está entreteniendo se lo está pasando bien y a nosotros se nos han pasado 10 minutos prácticamente lo que parecía 60 segundos Rodrigo muy rápido ojalá se pasen los siguientes igual la pelota para el Granada va a ser Estupiñán el que va a poner la pelota larga cuidado que está Pabelle buscando el remate ha tocado pierde cabeza José Manuel que prolonga viene Willy bravo viene Willy bravo viene Willy bravo de cabeza que toca Willy muy bien ahora la presión el 9 de la Extremadura el balón es para Ongla retrasa para Paul y vuelta a empezar por parte del Granada buena la presión arriba del Extremadura el cuero va a ser para Corozo que control del Corozo para arrancar viene Corozo la está pidiendo Marnierga está solo Barracán con él el balón va a ser para Saavedra echate al suelo Saavedra que ha puesto todo el corazón en un puño atrapa Carlos Saavedra Alonso de la segunda parte un abogado por favor aquí llevamos Alonso pues a los mejores Agil Vecina abogado despacho y bufete de abogado en Almendralejo y en Fuente del Maestre ya saben que aparte de llevar cualquier tema de derechos somos especialistas en derechos deportivos Agil Vecina abogado atención viene Willy viene Willy viene Willy la pone Corne triangula muy bien en la Extremadura desde la salida de José Manuel le está dando aire en la salida de balón sí porque estamos recuperando el aspecto de táctico que en la primera parte hablábamos en esa ausencia de Cristo en las ayudas tácticas en la salida y recuperación y José Manuel está dando ese criterio de nuevo al fútbol de la Extremadura sobre todo cuando el equipo de Almendralejo intenta proyectarse en ataque en recibir la pelota de espalda sabemos que José Manuel es un jugador especialista en esa situación y sobre todo lo que hay que cargar para sus compañeros hay córner Pierre la pone el balón queda adentro José Rodríguez la pone al segundo palo Willy el remate flojito de Willy atrapa Pol qué pena otra vez el Extremadura rondando el segundo gol es un partido de ida y vuelta ahora el toma y vaca la pelota para Clifford Clifford con Navarrete centro del campo para el Granada B arranca en el 12 de la segunda parte no hay tregua no hay tregua en el partido viene Navarrete está caracoleando pelota que se apoya en Corozo Corozo ahora le va a ganar David Agudo la bola se quiere marchar David Agudo se quiere ir David Agudo le mete el cuerpo José Manuel pero es que este conozco cuidado a la entrada de José Manuel tarjeta cuidado a la entrada de José Manuel cartulina amarilla primera del Extremadura Alonso Mariñas primera del Extremadura recordemos que la primera parte lo vio Ongla por parte del Granada B ahora lo acaba de ver José Manuel en esta ocasión esta jugada en la que ha cortado una incursión del capitán del Granada de Corozo pues la primera cartulina amarilla para un jugador del Extremadura decía José Manuel que era la primera pero es verdad que era una entrada por detrás muy peligrosa merecedora de el cartelón amarillo va a jugar Pavel centro del campo Pavel apertura manda izquierda a la posición de Tomás tiene que rectificar Carlos Rubén lo hace bien tocando de cabeza para Javi Pérez con Carlos Rubén con Willy engancha con el muslo Willy se le puede marchar la bola Willy falta ¿no? buscaba buscaba la falta Willy no la decreta al colegiado 13 minutos con Almacenes Samper con Seguros José Cortés 13 de la segunda parte Extremadura 1 Granada B0 Todo lo que buscas en pintura y decoración lo tienes en Almacenes Samper distribuidores de las mejores marcas de pintura y decoración arcoiris rebetón iris color monto tenemos el mayor surtido de papeles pintados de toda la región y además todos los colores que quieras en pinturas a la tiza Almacenes Samper con tiendas en Almendralejo Badajoz y Miajadas encuéntranos en Almendralejo en la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra número 25 Almacenes Samper damos color a tu vida ¿Te has quedado sin trabajo? ¿Quieres emprender una nueva aventura? En Corredoría de Seguros José Cortés te damos una oportunidad Ven y te orientaremos para que montes tu empresa y seas uno de nuestros colaboradores Te ofrecemos un plan de futuro y te ayudamos a crear una cartera de clientes La oportunidad de trabajo que estabas buscando te la ofrece José Cortés Llama al 924-67-1719 e infórmate Seguros José Cortés un sello de referencia regional Escuchas Radio Golex Ya estamos de nuevo en la sintonía de Radio Golex sigue el Granada cada vez más monopolizando el balón y arriesgando en ataque viene ahora a cortar Sergio Rodríguez bueno despeja de Sergio Rodríguez quitándose el balón de encima prácticamente ¿no? literal se lo ha quitado de encima el balón llegaba para poder darle con pierna izquierda en una posición natural para él pero ha puesto el interior de su pierna de su pie en este caso de su pie izquierdo el balón se ha ido casi casi por la línea de fondo en un chus más propio de tirar la portería que no de un despeje arranca Tomás para el Granada se apoya en Clifford ojo Clifford no hay que dejarle pensar a este 10 del Granada que tiene una calidad tremenda viene de nuevo Clifford con campo para pensar cuidado el balón de Clifford para Mar Nierga ojo ojo Mar Nierga ¡fuera! ha tenido Mar Nierga el empate para el Granada ¡Ve! no hay que dejar pensar a Clifford lo estamos avisando ese futbolista hay que ponerle una vigilancia rápidamente encima cada vez que toque la pelota porque es el hombre de mayor peligro del Granada B de sus botas nace todo el control del fútbol del Granada y de ahí ha nacido un pase a Nierga que ha podido costarle a la Extremadura el empate por encima Nierga de Vaselina se marchó rozando el palo respira la Extremadura viene ahora para jugar José Manuel vuelve a robar el Granada B y estamos estamos como en la primera parte solo que es el minuto 60 todavía Alonso con lo que queda todavía por disputar 30 minutos por delante y el Extremadura está no sé si cometiendo los mismos errores pero sí cayendo en la misma dificultad de jugarle al Granada con la que prácticamente tuvo del minuto 20 al 40 de la segunda parte esa fase en la que no mantiene la pelota no hay procesiones largas el Granada recupera muy pronto y tiene la posibilidad de acercamiento a la portería de Saavedra con muchísima rapidez y cada vez lo están haciendo con más peligro va a sacar Corozo de manda va a sufrir muchísimo la Extremadura si el partido sigue por estos derroteros ya les aviso agárrense bien en los auriculares porque van a temblar la pelota para José Manuel despeja de cabeza viene Willy toca con José Manuel este con Pierre que buena la acción el balón para Willy Willy para quién para Javi Pérez está solo Javi Pérez está solo Javi Pérez ojo Javi Pérez Javi Pérez la pone que hace Javi Pérez que hizo Javi Pérez ojo ahora donde vas Agudo cuidado falta de David Agudo que ocasión de la Extremadura la contra Alonso bueno le ha caído a Javi Pérez su pierna derecha una pierna que él utiliza relativamente poco la posibilidad era la de disparar con esa pierna derecha o incluso hacer la vaselina porque estaba adelantado de la posición que ocupa en el marco pero Javi en este caso lo que ha visto la llegada de José Manuel por la izquierda y le ha querido poner el balón con su pierna derecha para que el otro compañero jugador cordobés hiciera el remate pero ahí estaba ya la defensa del Granada para cortar la trayectoria del balón y que pena la ocasión que ha desaprovechado el extremo durante las botas Javi Pérez que lástima porque Javi Pérez tenía tiempo ya no solo para pasar sino para disparar o incluso para pararla y buscar un pase más cómodo viene el Granada pelota para Tomás puede centrar el cuero para entrena la toca entrena vaya córner acaba de sacar la entrena de espuela el balón impactor Ismael Barragán y hay córner para el Granada de 18 minutos de la segunda parte el saque de esquina para el Granada que arriesga porque deja bueno a tres jugadores del Extremadura arriba otros tres del Granada defiende con muy poco el Extremadura y ataca con muy poco el Granada el centro el balón queda muerto lo saca Carlos Rubén la pelota para José Manuel vaya despeque hacia atrás de José Manuel tiene que jugar agudo estaba solo cuidado el Granada cuidado el Granada cuidado el Granada ha tenido que meter Barragán la bola viene Javi Pérez está pidiendo un desmarque Javi Pérez el balón para Pierre madre mía ojo Javi Pérez que roba falta necesita la Extremadura necesita tiempo muerto necesita tiempo muerto la Extremadura a ver que le recomendamos por aquí le necesita un viajecito de relax con viajes Paco Villena Nautalia Almendralejo al Caribe si si al Caribe porque con viajes Paco Villena Nautalia Almendralejo al Caribe recuerda que te puedes ahorrar hasta 250 euros si reservas antes de final de año esto solo pasa en Paco Villena Nautalia Almendralejo calle Francisco Pizarro número 32 ¿cuál ha sido el cambio Alonso Mariñas? pues se ha ido el lateral izquierdo el dorsal número 3 Hongla y ha dejado su lugar en el terreno de juego el dorsal número 17 Luis Suárez se ha ido arriba directamente ¿no? pues ya está ya en punta con guantes ahí está con guantes negros y buscando además en este caso haciendo la marca con José Rodríguez cuidado el balón arriba José Rodríguez de cabeza pelota de la frontal segunda jugada para la estrelladura viene Pierre pues él va a perder Pierre cuidado pelota para Clifford hay que encimarle ojo el balón abierto ahora para quién hay que taponarle encima a Sergio hay que taponarle encima se quiere marchar muy bien Sergio el balón para la estrelladura de puerta el balón para la estrelladura de portería bueno pues se marcha es Hongla ¿no? el que se ha ido ¿no? o sea que es un cambio para atacar sí, sí un cambio para atacar quitar a un lateral derecho aunque vemos que en esa posición ahora mismo el que percote defensa de 3 pero vemos también haciendo la ayuda a Paul Young en este caso que lo va a hacer el cierre con defensa de 3 Chris Planagumas vaya el hombre que tiene también el entrenador del Granada B y va a meter un efectivo más en punto de noza ya lo ha hecho para atacar también con 3 con el 2 al 9 con el 17 va a llegar Paul antes va a llegar Paul antes el Mérida gana 1 a 3 en la línea de la Concepción se acerca la primera victoria a domicilio del Mérida en los que va de temporada en la línea va a jugar Navarrete ojo que está solo abierto en banda Paul Jones a la derecha hacia él va la pelota quiere controlar madre mía que balón de primera para Luis Suárez se va a adelantar José Rodríguez muy fuerte José Rodríguez hay banda ha sacado saque de banda ahora Petrol el Granada cerquita del banderini derecho del córner según ataque al equipo al filial Nazari 21 de juego acercándonos al Ecuador de la segunda parte va a ser Corozo el que ponga la pelota en largo cuidado que se mete entre centrales Pavel que tiene una altura enorme es más alto que Fall un cacho y Fall medio 1'90 el balón va arriba toca Pavel pide en mano los jugadores del Granada el balón de Clifford ojo arriba la pelota arriba Ecuador de la segunda parte un chupito de crema de Ginebra por favor y también vamos a pasarnos por la masía de la sirena a ver si nos vamos calmando de momento Extremadura 1 Granada B 0 un sabor inconfundible una experiencia sensitiva única una aventura en cada trago que aún no lo conoces creme tonic la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gym Premium de triple destilación en forma de crema el placer del original lo tiene la crema de Ginebra creme tonic ya está a la venta creme tonic de destilerías espronceda en Almendralejo disfruta en la masía de la silera del mejor servicio la calidad de nuestros productos y un trato único situados en la antigua carretera de Sevilla gozamos de un espectacular jardín y unos reservados exclusivos para compartir con la mejor compañía además somos líderes en Almendralejo y Comarca en la organización de bodas banquetes cenas de empresa y cualquier celebración la masía de la silera crecemos contigo escuchas Radio Golex 23 de la segunda parte pata donde el Granada ve el balón viene a la frontal quiere cabecear Javi Pérez no la toca de cabeza el balón para Pierre falta falta de Pierre por cierto leemos a algunos oyentes nos escucha Rebeca que nos dice tanto con Cristo y donde está Willy porque ni una vez lo hay nombrado pero siempre sacrifican ya basta bueno pues decirle a Rebeca que igual que cuando Cristo lo hace bien se dice que hace bien y cuando lo hace mal se dice que hace mal no pasa nada si todos queremos que lo haga bien para el bien de la Extremadura no solo Cristo sino Cristo Willy David Agudo y José Manuel que es el que toca la pelota pelota para Fal va con Sergio Sergio que va a jugar con Willy Willy recorta Willy puede perder la bola Willy finalmente ha sido objeto de falta bueno por lo menos ha conseguido dormir un poquitín la pelota oye para dormir donde me recomiendas un colchoncito de oferta hombre el mejor sitio posible para encontrar ahora mismo lo mejor en confort y para tu descanso en Artemueble Almendralejo ya sabes en el polígono industrial en Artemueble Almendralejo frente a Carrefour ahí encontrarás las mejores ofertas en colchones y canapés con base tapizada en 3D eso te recomiendo Rodri que mañana te pases por Artemueble Almendralejo me comentabas antes que tienes que comprar un colchón pues aprovecha ahora los descuentos que tienen y además por compras superiores a 500 euros te van a dar un cheque de descuento de 50 euros pero si la compra superior a 1000 euros te van a dar un cheque de descuento de 100 euros en Artemueble Almendralejo oye y sofás 3x2 por 300 euros a mí me parece un chollazo en Artemueble y ahora que viene el frío y para ver el Sevilla-Barcelona esta noche de que lleguemos ya tienes mesa de camilla preparada con el traje de la camilla y todo para poner brasero yo no lo he puesto todavía yo no lo tengo mañana te quiero ver bien temprano a ver bien temprano a las 9 y medio están abiertas las listas de Artemueble para comprar tu mesa de camilla pero ya con el traje de la camilla y todo o sea mesa de camilla el traje la tarima y el cristal todo el cristal si lo quieres también te lo encargamos claro que sí en Artemueble Almendralejo pero ¿qué estás esperando Rodrigo? 129 euros vale todo madre mía que chollazo ataca Granada que no se duerme no se duerme de momento no hay colchones para Granada pero esperemos que a Extremadura le podamos regalar uno pero después del 95 después del minuto 95 vamos a ver va a ponerla Corozo la pone arriba toca falde cabeza bravo el golón para Clifford hay que encimar a Clifford hay que encimar a Clifford que no piense que no piense Clifford que no piense Clifford la pelota para José Manuel arranca José Manuel otra vez el Corozo el Corozo el dorsal que es una bala bueno este chico yo no sé si tiene un pulmón dos o tres porque es que es increíble la pelota ahora que ha pitado no le había tocado ha pitado mano de Javi Pérez y yo creo que le había dado con la cara sí, media alonso te decía que Corozo es tan rápido porque va en una bicicleta de las mejores de carrera de Piñero Baix en Almendalejo por eso es tan rápido porque él al igual que Piñero Baix es líder del pelotón Corozo tiene nombre de ciclista en el pelotón de colombiano ¿verdad? exactamente además tiene pinta tiene pinta también de ser jugador te voy a decir africano ahora sudamericano en este caso bueno ahora la Extremadura necesita más que nunca su grada se conea en la lea lea pelota para arriba toca Pavel de cabeza hay que achicar hay que achicar el balón a la frontal toca Luis Suárez se da la vuelta José Rodríguez el cuero para Clifford otra vez hay que estar encima de este hombre hay que estar encima de este hombre que no piense Clifford efectivamente si es que hay que no dejarle pensar el balón de Javi pero toca para Willy Willy con José Manuel está solo Pierre está solo Pierre juega Pierre el balón de Pierre Pierre con Willy hay que centrar hay dos hombres de la Extremadura esperando el centro está solo Pierre en el segundo palo viene Willy viene Willy se durmió viene Willy se durmió hay que bajar hay que bajar hay que bajar Pierre ojo ojo que se escapa el Granada ojo que se escapa el Granada Peliro bien Willy bien Willy rectificando pero hay que seguir hay que seguir ojo el Granada que está físicamente bien Peliro Peliro está solo está solo manda derecha Peliro José Rodríguez el cuero para Navarrete hay que defender 27 de la segunda parte viene Navarrete el golpeo Carlos Rubén sale bravo Carlos Rubén quiere apoyarse en Willy viene Carlos Rubén se frena Carlos Rubén muy bien Carlos Rubén la pelota para Kim para Fal tiene que estirar el campo la estrenadura place por medio de Sergio Sergio que frena la pelota de Sergio con Fal Fal con David Agudo se cae David Agudo vuelve a robar Corozo pero este hombre es un motor pelota arriba viene Barragán y el balón a la dentro del campo viene Fal Fal con David Agudo Agudo está muerto el Corozo este madre del amor hermoso este tío de onda ha salido ha pedido Velasco cambio ya Agudo está muerto ha pedido Velasco cambio Agudo está muerto pelota de Sergio se la quita de encima tiempo muerto por favor tiempo muerto va a salir Manu Manu Martínez Manu Martínez es el que ha llamado el delegado de equipo Jesús Bravo ya lo vemos cambiarse dentro del banquillo de la estrenadura va a hacer su incorsión dentro del terreno de juego en breve instante vamos a ver quién va a ser el jugador sustituido porque puede ser también que haya variante táctica por parte de Juan Velasco en el día de hoy lo más normal lo más normal la cosa que Manu entre de extremo que tampoco me extrañaría la pelota ahora para el dorsal 7 del Granada B puede centrar de un momento otro Paul Jones retrasa para Corozo el hombre de los tres pulmones viene Corozo la pelota ahora para quién para Clifford Clifford que juega con Pavel viene Pavel va a apertura a banda izquierda para Tomás ahora está defendiendo como un equipo de balonmano a la Extremadura la pelota para Clifford viene Clifford pita la grada el mendralejo la pelota para Tomás puede venir el centro el centro ha pasado segundo palo Saavedra tocaron a Balimón José Rodríguez y Marc Nierga el cuero rebotado para Saavedra al 29 de la segunda parte cuidado porque Fall cuidado porque Fall está exhausto yo no sé si fruto de un golpe pero se ha lanzado al césped y va a parar aquí el partido llegamos al 75 de juego todo esto te lo estamos contando por supuesto con las mejores casas con el centro de formación deportiva Pebetero y con Amasú arquitectura y urbanismo media hora segunda parte Francisco de la era Extremadura 1 Granada B0 buscas un arquitecto necesitas soluciones al mejor precio en Almendralejo está la respuesta a Amasú tu estudio de arquitectura y urbanismo especialistas en la realización de proyectos y direcciones de obras de viviendas buscamos la mejor solución al cliente adaptándonos a sus necesidades Javier Díaz de la Peña te ofrece un trato cercano y exquisito ofrecemos servicios técnicos y realizamos informes periciales cédulas de habitabilidad certificados del sector y tramitamos ayudas para la rehabilitación de la vivienda Amasú arquitectura y urbanismo estamos en calle Prín sin número junto a los aparcamientos del ayuntamiento en Almendralejo escuchas Radio Gólez regresamos a la sintonía de Radio Gólez va a sacar de nuevo el Granada que ahora deportivamente le entrega la pelota a la Extremadura se marchó Fal está siendo atendido no ya regresa al terreno de juego Alonso ha habido cambio en el Granada segundo cambio que realiza el entrenador Lluís Planagumá se ha retirado del terreno de juego con el dorsal número 9 Marc Nierga y ha dejado su lugar en el rectángulo de juego al dorsal número 18 Mateus ahora había falta sobre David Agudo sobre se entiende el colegiado de la contienda quedan 14 minutos para que la Extremadura trate de aguantar este 1-0 porque un gol del Granada ahora sería un jarro mortal la pelota para Navarrete en el centro del campo juega con Clifford Clifford que se mueve como pez en el agua en esa zona del terreno de juego en tres cuartos de campo arranca Pabel ojo ahora el balón de Pabel peligro, peligro, peligro peligro ojo al boquete ojo al boquete ojo al boquete ojo al boquete ha llegado Fal córner pues me recordó al gol del Lorca el primero de hace 7 días la cosa de que Fal ha estado muy atento ahora para venir hacia atrás y cortar la incursión de ese balón que llegaba con muchísimo peligro en el corazón de Neres saca el córner por parte del Granada viene el córner el Extremadura jugando al trapecista el balón por dentro vamos a ver va a sacar el Extremadura la pelota ahí Javi Pérez patalón arriba de Javi Pérez tiene que ganar José Manuel no gana José Manuel qué lástima porque esa pelota era buenísima para ganarla cuidado ahora el Granada crea de nuevo superioridad el balón por dentro Barragán hay que sacarla la saca mal Barragán pelota arriba tiene que saltar Fal hay falta sobre Fal no le indica el colegiado ahora toca Javi Pérez el balón con José Manuel este con Fal arranca Willy arranca Willy pero Willy tiene a dos auténticos velocirractores por dentro bien Willy en falta pero está bien pero está bien esa falta de Willy está bien esa falta de Willy para pararles el ritmo del partido a ellos aunque sea tomar un poquito de aliento pero la Extremadura Alonso un pelín más cansado que al Granada tengo que equivocarme pelota para Pierre pelota para Pierre hay que sacar a Daipier que bueno el lombro de la vida agudo agudo con Willy Willy con agudo ahí jugando y falta sobre agudo indica el colegiado hay que tirarse un mundo y parte de otro ahora para sacar esa falta viene Willy a reivindicar una amarilla ahí cambian a la Extremadura se va a marchar agudo va a entrar Manu Martínez exactamente se retira del 2 al número 11 David Agudo que ha hecho un esfuerzo físico tremendo en el día de hoy se va a saltar todo el 3-2 jugador de Lodón y va a tener minutos Manu Martínez vamos a ver el posicionamiento que va a ocupar el jugador sevillano dentro del esquema táctico de Juan Velasco en esta segunda parte a ver como queda posicionado definitivamente el 2 al número 14 Manu Martínez que entra ahora mismo en el terreno de juego pues a mi me da la sensación de que Manu Martínez va a jugar de extremo izquierdo en estos últimos minutos Velasco prefiere yo fíjate en este tipo de situaciones soy de Marcadol Mérida al cuarto 1 a 4 en la línea soy de amenazar con un jugador de ataque más de crearle la amenaza a ellos antes que de de pertrecharme atrás pero bueno es un fútbol diferente si el que mejor conoce ahora la Extremadura es el que lo entrena que es Juan Velasco la pelota arriba juega Sergio el balón es para Pierre Pierre con Sergio y quitársela de encima se la quita Sergio de encima viene Willy que es un islote ahora solo la va a ganar en segunda jugada Javi Pérez viene Javi Pérez está pidiéndole la pelota ahora José Manuel se equivoca Javi Pérez hay que robar la pelota va a ganar Javi Pérez el balón para Carlos Rubén este con Javi Pérez cuidado que puede perder el cuero hay que hacer falta Javi hay que hacer falta Javi y va a hacer falta la pelota ahora para Fal muy bien en la cobertura a mí me está pareciendo un partidazo de Fal me está pareciendo un gran partido de Fal viene Carlos Rubén le van a robar la bola a Carlos Rubén ahí banda para el Granada B quedan 10 minutos un poquito más Alonso Mariñas 10 minutitos de angustia Rodri más el alargue la verdad es que el Extremadura lo va a pasar mal hasta el final de no saber aprovechar alguna contra de las que pueda disfrutar de aquí hasta el final porque el Granada sigue apretando y la verdad es que lo hace con peligro poniendo cerca la portería de Saavedra el Extremadura se intenta defender con todo lo orden que puede pero la verdad ya los jugadores también los vemos cansados como digo el viaje entre semana puede hacer daño ojo al centro el gol gol del Granada B error grave de la defensa de la Extremadura no despeca la bola y el dorsal número 18 Mateo que acaba de saltar al terreno de juego fusila al Marco de Saavedra a 10 para el final marca Mateo marca el Granada B Extremadura 1 Granada B 1 Este gol está patrocinado por Electro Cash El Pequeño en Precios Estabas jugando con fuego la Extremadura y se ha quemado a los submarinos Sí, se ha quemado lo estábamos diciendo Rodri que el Granada estaba llegando cada vez con más peligro a la portería de Saavedra y mira por dónde ha llegado el empate para desgracia de los aficionados y desgracia también nuestra por haber cantado ese gol del Granada que bueno aunque haces justicia en el marcador por los méritos hechos por uno por otro la verdad es que queda la Extremadura ahora en una situación complicada de cara al final porque ahora hay que seguir manteniendo la capacidad de defenderte con orden y criterio pero también de generar para intentar ganar este partido que sería vital para los intereses de la Extremadura pues ahora me atrevería a decir que tiene más chance el Granada que la Extremadura que evidentemente el Granada va hacia arriba y más físico definitivamente más físico y más chance que el Extremadura que bueno jarro de agua fría teniendo de todas maneras yo creo que la Extremadura estaba jugando con muchísimo fuego y se ha quemado pero bueno tiene 11 minutos el balón arriba Willy el remate de Willy no ha rematado Willy prácticamente claro yo el Granada en defensa le veo concediendo le veo concediendo mucho lo que pasa que yo no sé hasta qué punto le aguanta el físico en la Extremadura para crear oportunidades 8 minutos va a jugar Navarrete el Granada con la inercia se va a ir hacia arriba viene Clifford deja solo 3 defensas el Granada se va por el partido ojo el balón de Barragán viene Sergio a el balón de Sergio para Manu para hasta donde Manu vuelve a la carrera Willy viene Willy se la quiere llevar Willy no le van a pitar la falta y yo no sé si la Extremadura finalmente va a sacar a Diego Curro o no va a hacer el tercer cambio de momento no mueve Banquillo ojo el balón arriba cuidado cuidado José Rodríguez tiene que venir el balón para Sergio cuidado el balón de Sergio tiene que sacarla de ahí Sergio pelota banda sacará de banda el Extremadura lo va a hacer por medio de Sergio tercer cambio en el Granada va a saltar el dorsal 16 a Lima otro futbolista de color del Granada tiene pinta de no correr poco es decir de correr muchísimo y se marcha el dorsal 7 Paul Jones se marcha el dorsal 7 Paul Jones pues 7 minutos y la grado de la Extremadura se ha quedado helada porque es que a la Extremadura no le vale no le vale empatar hoy no le vale empatar hoy a la Extremadura es una lástima decirlo así pero es que un empate hoy es un paso atrás se quedas a 4 de equipos como el Mancharreal el Córdoba B el Granada en fin el Granada 3 pero te acaba de sacar un punto en casa y bueno todo esto no ha terminado la pelota para Manu Martínez hay que tener fe el balón de fal se la quita de encima pero es que está solo está solo Willy está solo Willy el Extremadura claro ha pronosticado el partido para defender y ahora se ve por empate en el marcador y y con muchas dificultades para crear alguna oportunidad no sé cómo ve el partido bueno pero en esta fase la verdad Rodríguez lo veo bastante complicado ojalá el Extremadura pueda dar un golpe de efecto y y quedar tenerme que quedar y tragarme mis palabras pero lo veo complicado porque las dinámicas son totalmente diferentes el Granada como hemos dicho tiene más físico que el Extremadura le está aguantando mejor durante todo el partido el Extremadura la veo muy desgastado físicamente ya notábamos y veíamos algo en la primera parte que veíamos que los jugadores no estaban 100% antes de jugar de peligro cuidado el balón al segundo palo viene a Lima que está muy fresco va a recuperar la bola Lima la envía atrás para Clifford Clifford que rompe viene Fal toca Fal con el pie Isaac de esquina Isaac de esquina a favor del Granada quedan 6 minutos 6 minutos y ya no sé si el empate es bueno malo o regular porque ve al Granada mucho mucho más entero que a la Extremadura hay que tomar un poquito de energía con la estación de servicio Antunes en Almendralejo la energía de la Extremadura no va a hacer el tercer cambio Velasco pues me parece un error en un partido donde el físico está justo no terminar de hacer un tercer cambio en la Extremadura pero va a morir va a morir con estos hombres Velasco viene Clifford la pelota para el Granada ve ha tocado José Rodríguez que se mete las botas por dentro de momento Velasco y Planagumá los dos fuera de sus banquillos a 5 para el final más una larga puede estar en 3 pueden quedar unos 7-8 minutitos sobre el terreno de juego va a poner la pelota en largo el Granada ve un gol del Granada sería vamos un drama por parte de la Extremadura viene Sergio toca de cabeza velón para José Manuel yo creo que hay falta sobre José Manuel no la pinta al colegiado ojo en lo disparo ahora arriba el disparo arriba Saavedra que no tiene mucha prisa y bueno yo no sé si la Extremadura verdaderamente tiene prisa por ganar el partido o no la tiene veo con más prisa al Granada que a la Extremadura y para mí esto es una pena bueno quedan todavía 4 más aunque sea por orgullo aunque sea por orgullo la Extremadura tiene que lanzarse arriba así que un punto no le vale para nada a la Extremadura evidentemente no vale para nada habría que sumar ya de 3-3 como pasó el pasado miércoles en Melilla sumar de 1-1 sería nuevamente un paso atrás aunque siempre sumar es importante Ojo Javi Pérez la mete para Willy ha salido Paul lástima ahora la pelota para el Granada B el balón del Granada B que va a jugar en el centro del campo Navarrete el Extremadura está físicamente tieso yo no sé por qué Velasco no hace el tercer cambio a mí me parece un error brutal no hacer el tercer cambio aunque sea solo por tener un futbolista de refresco es que el Extremadura está físicamente muy justo viene Manu Martínez para la posición de Alimayé se mete por dentro Alimayé el cuero para el Granada ojo que rompe por banda derecha está solo está solo Nierga está solo Nierga el balón al segundo palo ojo que va a cañonear el Granada vamos a ver el balón atrás arriba ha perdonado el Granada ha perdonado el segundo el Granada bueno el Extremadura es que está muerto es que el Extremadura está muerto pero Velasco yo no sé hacia dónde está mirando no sé hacia dónde está mirando porque el Extremadura está muerto hace un cambio por favor yo me lo jugaría a Rodri con sacar a a Dieguito darle movilidad a la Extremadura ayudar a Willy y a José Manuel en la parte de arriba y hacer algún cambio quizá quizá a solo a pie en el centro del campo porque el balón prácticamente por esa zona no está pasando vemos como el balón va de la línea de defensa a la línea de ataques con desplazamiento largo intentará meter a Diego para meter e imprimir velocidad al fútbol de la Extremadura y también algunas jugadas de desbordes en las que pudiera equilibrar el uno contra uno y poder llevar peligro a la portería de Paul del portero de Granada es el cambio que yo haría pero aquí el que tiene la decisión es el míster Juan Velasco y de momento no ha decidido llamar a ninguno de los jugadores que todavía calientan para acotar el tercer cambio viene el Extremadura la pelota para Javi Pérez en banda izquierda recorta Javi Pérez el cuero para Sergio el centro de Sergio puede ser bueno atrapado Paul ojo que el Granada sale al ataque tiene que venir el Extremadura a cortar el cuero para Luis Suárez el balón de José Rodríguez cuidado uy 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 pues menos mal porque había errado José Rodríguez en el despeje hay falta a favor del Granada cartulina amarilla para Sergio creo ¿no? no no Sergio Sergio que es el que ha hecho la falta cartulina amarilla para Sergio quedan dos minutos y nos vamos a ir a a cuatro de alargue posiblemente tres cuatro de alargue va a haber en el partido repito este marcador de Extremadura no le vale absolutamente para nada pero es que la Extremadura está es que no puede competir más tiene lo que tiene enfádense si quieren pero tiene lo que tiene y es que no no puede competir más va al límite de lo que de sus posibilidades todo lo que sea sumar más que esto es es vamos es ir por encima a cortar Pierre está solo Javi Pérez el balón largo para Javi Pérez no es su fuerte la carrera le va a ganar Tomás le rebaña la pelota Tomás y ahora la Extremadura claro es que está pertrechado atrás porque no puede es que no puede la Extremadura defendiendo el marcador Pierre Fall jugadores un pelín les veo derrotados cuidado que se ha escapado el Granada cuidado que se ha escapado la pelota para el Granada fuera acaba de perdonar Tomás la vida la Extremadura Alonso Mariña esto es 1-1 y gracias pues no me creo la jugada que acabo de ver Rodríguez porque tenía todo a favor para se va a haber cambio en la Extremadura se va el dorsal número 10 en este caso Javi Pérez para dar entrada en el término de juego a Dieguito y lo que te comento que si no veo la jugada que acabo de ver no me lo creo no me lo creo que Tomás haya fallado esa ocasión de gol clarísima para el Granada para haber puesto el 1-2 y prácticamente fin y quitar el partido pero bueno por los intereses de Extremadura la ha tirado fuera el Extremadura sigue vivo en el partido gracias a que el Granada ha fallado en esa ocasión cuatro minutos de alargue que se decretan ahora en la tablilla cuando se hace el cambio se retira Javi Pérez y deja su lugar en el término de juego a Dieguito pues nos vamos al 49 estamos en el 45 medio quedan 3 y medio va a patear Saavedra repito 1-1 y gracias para la Extremadura el balón de Saavedra tiene que tocar ahora Sergio toca de cabeza vamos a ver si toca Manu Martínez el balón va a ser para Corozo que hasta salta bien es increíble cuidado Granada cuidado Granada cuidado Granada Lima el balón arriba Barragán de cabeza pero está muerto el Extremadura tiene que tocar Clifford va a salir Diego ahora en la presión viene el Granada pelota para Clifford repito doy hasta por bueno el empate a pesar de que no valga para mucho la pelota de Corozo recorta Corozo la mete por dentro tiene que venir la ayuda Willy ojo que asoma un central del Granada el balón por dentro la pelota para el Granada tiene encajonado totalmente a la Extremadura el conjunto Nazarí el balón es para la banda izquierda cuidado 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 es que no hay nadie madre mía la estrenadura ve pasar los balones viene Clifford apertura la banda derecha a Lima la pelota para Lima puede centrar a Lima la va a poner a Lima el balón templado Barragán de cabeza pero no hay nadie la segunda jugada tiene que salir Diego vamos a ver el balón José Manuel no llega la pelota por dentro Carlos Rubén FAL madre mía que falta de FAL madre mía que falta de FAL cartulina amarilla para FAL está físicamente muerto la Extremadura está físicamente muerto el Granada está mucho mejor que la Extremadura y repito quedan dos minutos y medio lo mejor que le puede pasar a la Extremadura es que pite el árbitro porque ahora mismo solo un milagro le salva incluso del empate ya en cualquier mínimo error el Granada puede hacerle el segundo a la Extremadura va a golpear la pelota el dorsal 4 Tomás barrera de 3 en el equipo de Almendralejo la va a colgar Tomás buscando algún remate cuidado a Pavel cuidado a los hombres fuertes del Granada el Extremadura con las fuerzas justas el Extremadura muy justito un minuto y medio para el final va a golpear Tomás no entiendo la barrera de tanta gente la levanta Tomás Carlos Rubén de cabeza tiene que saltar Pierre el balón de Pierre viene Diego toca de cabeza pelota para Willy Willy que quiere llegar el balón es para Corozo increíble este hombre cerrando el balón de Corozo la mete arriba ojo el Granada que va a tener una última pelota de Navarrete banda izquierda viene Navarrete toca Carlos Rubén la banda para la Extremadura la banda para la Extremadura el cuero va a ser para José Manuel José Manuel que engancha quiere recortar José Manuel el balón para Carlos Rubén pero es que no llega no llega la Extremadura con hombres el balón de Diego Diego que la envía para Willy está muy solo Willy contra el mundo Willy está contra el mundo la pone Willy puerta es que está muerto en la Extremadura Alonso no físicamente lo venimos diciendo ya prácticamente desde el final de la primera parte que la Extremadura tiene tiene el físico la verdad es que es justito para el día de hoy yo creo que el partido entre semana ese viaje largo a Melilla les ha pasado fue actura a los futbolistas y la prueba de ello es que el Granada va a terminar prácticamente subiendo el Tourmalet en una bicicleta de Piñero Valls a un ritmo de piñón y de riñón tremendo mientras que la Extremadura va a cuesta abajo y le está costando Dios y ayuda llegar al final le va a costar mucho mantener este resultado que hasta incluso podríamos dar pero bueno Rodri en vista de cómo ha sucedido buenísimo a mí me parece el empate buenísimo es que el Granada ha merecido ganar en Almendralejo en el día de hoy aunque nos pesa ojo Corozo madre mía ojo Corozo que se va ojo Corozo falta de Corozo el centro a Chica Caro Rubén Pita ya árbitro la pelota para el Granada cuidado el balón puede centrar va a haber el último balón de Navarrete cuidado que está solo Corozo el balón arriba Carlos Saavedra pues se acabó se acabó el partido Extremadura 1 Granada de 1 con Óptica García Sánchez un pequeño alto en el camino y volvemos bueno creo que ha sido un partido en el que los primeros minutos nos ha costado entrar creo que en estos primeros minutos al tener tan pocos partidos seguidos se ha demostrado un poco la fuerza con la que ha salido la Extremadura después de la victoria en Melilla y un poco pues nuestras dudas en cuanto a que empatamos con el Sanluqueño y veníamos de una injusta derrota en Jaén y eso ha supuesto el gol que yo creo que ha sido lo que ha decantado el partido ese gol tan tempranero una buena acción de David Agudo que sabemos que es un buen futbolista que se genera situaciones pero yo creo que a partir de ahí casi todo el partido se ha jugado en campo contrario es cierto que ya se ha generado muchas situaciones de transición del Extremadura que podían haber acabado en ocasión de gol pero yo creo que no han habido claras y nosotros pues ya no son el primer tiempo sobre todo en el segundo tiempo en los últimos 20-25 minutos creo que que hemos tenido de 3-4 ocasiones en las que cuando no ha salido al lado del palo ha ido por encima cuando no aportaba así incluso como la última en el 90 de Tomás pues no hemos conseguido hacer ese segundo gol que se nos resiste pero creo que en cuanto a juega en actitud pues hemos estado bien eso nos da puntos pero sí que nos hace crecer como equipo ¿Sería muy fastidiado después del monólogo el recital de un poco que ha dado su equipo? Sí lo que pasa que es que sí llevamos bastantes partidos bastantes partidos sobre todo por no irnos ya muy atrás en Jaén el domingo pasado la última media hora fue parecida a lo de hoy y haces el segundo gol en esa acción que no sé si habréis podido comprobarlo en ese córner que es legal que acabas ganando 1-2 y que en un equipo joven como el nuestro pues de ese empujón encuentras que hay esa decisión que te lo anulan que después encima te hacen el segundo en el descuento el partido del miércoles que recibimos demasiado castigo es lo que nos viene pasando y ahí os he comentado para a veces liberar un poco en UIS somos campeones somos primeros o sea en UIS en general ocasiones pero eso nos sirve sirve generarlas evidentemente sirve que en el juego sea un monólogo que sometas a los rivales pero lo que sirve también es ser eficaz determinar esas situaciones y a partir de ahí pues conseguir puntos porque por trabajo y por juego se merecen ¿no le faltan jugadores que definan? ¿los rivales serían más arriba? bueno tenemos los que tenemos y son los que hemos de los que tenemos que hacer trabajar hacer mejorar al final somos un filial y estamos para eso probablemente en otras temporadas de Granada habrá tenido ese tipo de jugadores de arriba pues que ahora no están pero eso no nos sirve para pensar solo en estar arriba un filial tiene que jugar bien y ganar ahora mismo pues creo que en fases jugamos bien pero en las fases que no estamos bien nos hacen demasiado daño y eso es una losa demasiado grande durante los partidos hay que pensar como filial pero también hay que pensar que hay que competir y que el camino debe ser este pero haciendo puntos ¿entonces el gol estaba maturándose y tiene que caer en algún momento? sí, sí pero es lo que te comentaba antes es que somos un equipo de UIS hay tantos partidos en los que generas llegas situaciones de distintos tipos envíos al área paredes por dentro segundas jugadas acciones a balón parado que tienes la sensación que puedes hacer gol y que no se hace y al final se tienen que dar muchas situaciones para que hagamos para que hagamos gol con claridad pero también las dinámicas son un poquito eso el partido aquí del Lorca por ejemplo hace una semana el partido acaba 0-3 ves el resultado y creo que fue muy muy abultado no creo que tuviera tantas ocasiones en Lorca como parece 0-3 pero eso son las dinámicas de los equipos vienes aquí a veces pues estando organizado y siendo efectivo consigues una goleada y a veces pues intentando hacer muchísimas cosas pues no consigues ni pasar el empate cuando mereces más pero también es cierto que los rivales también juegan yo creo que también en la Estrebadura pues hay que darle ese mérito de los primeros 10-15 minutos que nos han generado llegadas que han generado el gol que han generado situaciones de acciones de balón parado y que luego pues a medida que han ido pasando los minutos pues han intentado defenderse bien pero en ese aspecto nosotros también creo que hemos sido mejores ante un equipo que evidentemente también ha intentado poner las cosas complicadas eso no hay que desmerecer nunca a los contrarios siempre que no se pueda ganar no perder hay que ser sensato con lo que uno ha visto la verdad que el partido ellos han comenzado muy bien la primera parte nosotros no hemos estado situados y hemos estado desbordados por todos lados un equipo filial de gente joven con ambición de crecer han tenido muchísima movilidad y han encontrado espacios tanto por fuera como pasillos interiores y hemos reestructurado en el descanso y la verdad que el comportamiento de la segunda parte me ha gustado muchísimo más le hemos metido más dificultades y te da pena y rabia en la circunstancia en que estamos es que te empaten de esa manera un poco ha faltado pues bueno falta de contundencia y y que se te escape a falta de 10 minutos pues te duele pero el mensaje el mensaje ha sido de agradecerle el esfuerzo porque la dinámica que presentaba este partido la primera parte era muy negativa a pesar de que nos pusimos por delante y y nada se lo he dicho a continuar el siguiente partido de San Fernando y bueno la verdad que estoy muy contento del paso que han dado el grupo adelante en cuanto a personalidad y sacrificio el uno por el otro el Granada es el equipo que más te ha asistido hasta ahora desde el punto de vista físico ya no es si es cierto es un bueno me estaban comentando que es el mejor equipo que ha podido pasar por aquí entonces un equipo joven con ambición de comer del fútbol de llegar al primer equipo vivir del fútbol y por supuesto que nos exige muchísimo entonces sí que es cierto vuelvo a decir ellos la primera parte han jugado a sus anchas y la segunda hemos tenido un poco más de situaciones nosotros de de transición de llegada se han asociado bien José Manuel Willy y Javi y David y luego sabíamos que ellos iban a tener también mucha posición de balón y te iban a exigir mucho pero hemos aguantado mucho mejor fantásticamente de todas maneras habla de que la primera parte del equipo hasta nada se ha rodado pero en el segundo tiempo ya habla de esa sensación de llegada sobre todo en los aspectos físicos se leía bastante de ruedas no sé si es verdad que habéis tenido un partido en Melilla o lo que ellos nos llevan en el día de viaje no sé si eso se ha vivido de lo que viene mira pues yo te digo más o menos gasto un poco el mensaje que me he tratado de dar he mantenido el mismo bloque que ganó en Melilla que hizo un esfuerzo muy bueno y ganó por el mano ha sido de cansancio hemos estado más desobrelados en la primera parte a nivel táctico y de que nos necesitábamos mucho cuando recuperamos balón y queríamos despejarlo en vez de a lo mejor pues asociarte un par de pases y coger confianza yo les he dicho a ellos en el descanso que una cosa es no arriesgar y otra cosa es estar a merced del rival entonces que tocáramos un poco más de balón y que eso nos daría más confianza para también poder tener opciones en el partido lo hemos visto todo en el sentido de que no Cristo el equipo por completo a pesar de ponernos con un buen gol de David por delante ha sido superado por el ganado a ver entonces te digo mi mensaje ahora en descanso fue posicionarlo tácticamente y meterle las responsabilidades para que no hubiera pasillos interiores y han interpretado mejor como tú dices tanto Willy como José Manuel y ha facilitado también que tuviéramos alguna llegada un equipo recién ascendido situación complicada un equipo que está abajo y que se presupone que en ese sentido puede estar en estas posiciones yo estoy muy contento del grupo ahora ha entendido un poco los mensajes de que no había que quitarse del medio y había que sacar personalidad por el club por la institución por nosotros mismos orgullo y en ese sentido yo creo que no hay que reprochar el esfuerzo de ninguno de los integrantes yo creo que está yendo como bloque como equipo yo creo que está yendo la prueba los últimos dos partidos se han conseguido cuatro puntos en la situación que veníamos de los últimos partidos que habíamos encajado muchos goles fáciles y habíamos digamos que lo que ha conseguido el equipo estos dos últimos partidos es que el rival digamos tenga que currárselo a la hora de hacernos gol y eso porque antes pues concedíamos fácilmente yo creo que en principio también habíamos tenido haber hablado sobre todo de intentar tener un poquito bueno pues esa seguridad expresiva que se venía careciendo que se venía careciendo con mucha facilidad en ese sentido la verdad que te han marcado pero el equipo parece que se va a presentar si es lo que le acabo de comentar al compañero que cuando si tiene margen de mejora pues la verdad que en eso sí que se ha mejorado los dos últimos partidos y yo en ese plano estoy muy satisfecho y muy seguro de que va a ser la línea del equipo porque son los jugadores los que han dado el paso adelante ¿no? La verdad es que teniendo gente de lindos poblistas y pudiendo subir las bandas sería que cualquiera quisiera pero si no hay esa opción esa posibilidad es el teatro el chapadero ¿no? Lo digo porque Carlos ahora en ese relateral no sube el caso de Sergio de otro lado también de tanto sobre todo esto es muy esto es muy muy sencillo teníamos teníamos mucha dificultad anteriormente a la hora de generar situaciones de gol pero teníamos una debilidad muy grande de encajar goles con facilidad sobre todo por errores individuales ¿no? que concedíamos fácilmente el gol al rival entonces primero tiene que empezar la casa por producimientos y hay que consolidarse fuerte hay que sacrificarse por ti y por el compañero y vuelvo a decir estoy muy satisfecho del compromiso de los jugadores y estoy seguro que de aquí al final habrá este compromiso iremos arañando todo lo que podamos que no